Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Así como dice Pepe, despacito. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Como cuántos programas necesitaré yo para aprender, ¿verdad? Bienvenidos a este martes 26 de agosto. Bueno, yo estoy a gusto. Qué bueno que están a gusto con nosotros porque es 26 de agosto del 2014 y esta es la versión número 167 de La Noche es Tuya. Hoy vamos a platicar de muchas cosas que les parece la escuela también. Pero antes vamos a saludar a Tania de Boceto. Buenas noches, Tania. Hola, muy buenas noches. Yo soy Tania Morales de Boceto. Espero que disfruten la noche tuya y que se la pasen bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo te fue la escuela? Muy bien. ¿Que no te dejaron tarea? La cosa es que sí, pero no la tengo que hacer. No con la maestra. ¿De veras? ¿Nada más tú o todos? Nada más yo. ¿Really? Muy bien. Me tocó Homework Pass. Ah, y es una lotería o algo así. Pues a cada quien dice que les asigne determinadas tareas y que tienen premiaciones también. Qué padre. ¿Y tú qué opinas, Tania? ¿Te gusta que tengas tarea o prefieres no tener tarea? Ah, pues a veces sí me gusta, pero cuando es mucha, la preferir no hacerla. Muy bien. Pues sí. Ok. Gracias, Tania, por estar con nosotros. Nos vemos al ratito. Thank you. Pilar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una emisión más de La Noche es Tuya. Qué bueno que nos acompañen. Ya saben que les prometemos un ratito agradable. Trata compañía, temas interesantes y todo lo que se nos vaya ocurriendo. Así es que, bienvenidos. Gracias, Maggie. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a La Noche es Tuya. Thank you very much. ¿Patita está? No. Todavía no. Todavía no. Ah, no, dijo que en un ratito más. Sí. Oye, es que me comentó varias cosas que iba a hacer antes de conectarse. Ay. Este, no sé si. ¿Cómo? ¿A misión imposible? No sé cómo porque son las 7 y vas a correr una hora, hoy nomás una hora. Ok. Y luego hacer de cenar y bañarse y ver qué iba a hacer de tema y luego se conectábamos. Bueno. Este, hoy que vamos a hablar del túnel del tiempo, pues a lo mejor ni nos echa una mano a ver para entender de qué. De qué se trata. De qué se trata. Muy bien. Hoy vamos a comentar de varias cositas. El túnel del tiempo y ahí estuvo, por cierto, le mandamos saludos a nuestro buen amigo Fernando, que nos dice, o sea, que vamos a hablar del sistema de drenaje de Nuevo Haredo. Claro que no. No, este sistema de túnel del tiempo es algo así como regresar. Bueno, hoy vamos al pasado, en nuestro túnel del tiempo vamos a ir al pasado y vamos a checar varias cosas de la tecnología de esos tiempos, a ver si le damos una vuelta a los setentas. Y fíjate, una cosa muy curiosa, traten ustedes de googlear las comparaciones, los comparativos de los precios de las escuelas de ahora con los setentas o los ochentas o algo así, muy difícil. Yo no encontré. Quería tener una comparación de lo que costaban las escuelas. De acuerdo al nivel de vida, claro, de ese entonces también, el de ahorita. Sí, y si son escuelas privadas, si son escuelas públicas, que en las públicas es donde están haciendo corajes, porque se oye, son públicas, y luego empiezan a mortificar con las cuotas, pero unas cuotas bien raras. En lugar de pedir dinero, o sea, ya ni siquiera quieren el dinero para ir a comprar las cosas. Estaba oyendo un comentario ahí en la red. Oye, les piden dos botes de dos litros, no sé cuánto, de pinol a cada niño. Ah, ok. Un trapeador, una escoba, trapo. O sea, para mantenimiento y el aseo de las instalaciones. Sí, de la escuela. Y más aparte, pues todo lo que van a necesitar de útiles, de que cuadernos y que lápices y todo eso. Y luego el mantenimiento que de las áreas de deportes o algo así. Y luego si la escuela va a mandar niños a alguna competencia de, ya sea deportiva o de, no sé, matemáticas o algo así. También tienes que ir ahí sí en EFEU para cuando haya necesidad. O sea, me pregunto yo, y si no hay necesidad, pero bueno. ¿Te lo van a devolver? Nunca sobra, nunca sobra. Pero bueno, y en las privadas, bueno, pues ahí ya sabes, ¿verdad? Si sabes, si es privada, pues ya sabes que te va a costar y si estás de acuerdo, bueno. Mientras, pero muy curioso, no encontré, no encontré cómo hacer un comparativo. Yo me acuerdo cuando estábamos, oye, o sea, a los papás de nosotros les tocó tres chavos en colegios y luego lo clásico, ¿no? Que salían y la niña al ballet y los niños al karate y este... Nosotros que éramos ocho, imagínate. No, qué bárbaro. De prepa, secundaria, primaria. Había de todo. De todo calabaciado, sí. Y este... Y comían a la carta, ¿no? Claro, ya sabrás. Pero a la carta mayor. No, imagínate, horrible. Oye, este... Pero bueno, ahora yo creo que podríamos decir, siempre es igual, siempre hay gente batallando si entras a las escuelas y que si batallas con las cuotas y que consigue el esto y hay otras que se ponen más rebeldes de que, oye, los uniformes, que si son de esto y que si los zapatos y que si son de esta parte. Pero bueno, es el folclor. Lo único que sí es que no encontré un comparativo. Lo que sí me acuerdo es que ahorita sería muy difícil con un sueldo... Bueno, no sueldo, pero comparado con una persona de la clase media que existía en los setentas con una entrada de dinero de un negocio regular, clase media, ahorita, ¿dónde sitúas tú a la clase media? Si te pones a ver, es muy difícil. Dime, una persona que su familia de cuatro personas, cinco por decir, se mantenga con la sola entrada del padre de familia en su negocio. Bueno, o sea, tendría que tener un muy buen ingreso, un solo sueldo. Pero antes, por ejemplo, un señor que tenía una lavandería, una papelería, un taller o una tienda de ropa, ¿sí me explico? Sí. ¿Era una sola persona la que trabajaba en la casa? ¿Sabes qué, Arturo? Yo creo que también el consumismo, o sea, todo, todo, desde la tecnología, la ropa y todo, antes era más fácil proveer porque no había tantas opciones. A lo mejor ahorita ya la gente se fija, yo sé que todos los tiempos ha habido gente rica, pudiente, lo que tú quieras, pero el consumismo es al grado de que las marcas, la tecnología, apenas sale una cosa y ya quieren otra. Antes tenías tus cosas y te duraban pues determinado tiempo, años, y ahora cada año quieres estar cambiando lo que pasa con los teléfonos, las computadoras, que de repente compras algo y a los dos, tres años se te hace que ya está obsoleto porque ya salieron mil productos nuevos y se te hace que te quedaste atrás. Entonces, a lo mejor eso también tenga mucho que ver. Sí, yo no lo había pensado. O sea, que tu capacidad económica, o sea, tú dices, bueno, yo lo voy a proveer vestido, calzado y todo, pero un calzado normal. Y ahorita te dicen si no son de cientos, o sea, ya hay marcas que son mucho más caras que para poderle dar esos gustos a tus hijos. O sea, ya depende de ti, de tus posibilidades y lo que les puedas proporcionar. Pero a lo mejor por eso también es más difícil. Oye, así es cierto. Yo no recuerdo haber estado en la escuela y andar con esas payasadas de andar en la escuela y ahí trae pantalones de marca. Pero hay muchos lugares, o muchas personas, o muchos grupos, o como tú le quieras decir, que si el fulanito le hicieron su fiestecita de 15 años, pues tiene que ser a la altura de ellos, porque qué van a decir si nosotros no invitamos a 200 y si no tienes el pastel de fulanito. Que es ridiculez, ¿no? Es ridiculez porque es una presión bruta tanto para los adolescentes como para los padres. No lo disfruta, ni los padres, ni los huercos. No, hombre, las piñatas, Dios no te va a dar. Pues depende de la mentalidad de cada quien y hay gente que le gusta complicarse. Entonces se fue moviendo las costumbres de la gente a cómo era antes, porque pues sí es cierto, los gastos grandes de nosotros eran la bicicleta. De hecho, antes decías, va a haber una merienda, una piñatita en la casa, en el jardín, ¿me entiendes? Ahora renta el salón. O sea, ahorita ya son piñatas y dices, una piñata que ya van 100 gentes. Las fotos que tenemos, Pilar, las fotos de la piñata están todas. Ahí en el patio, cuando se usaban jardines con columpios, ¿verdad? Sí, porque antes era tu casa con jardín amplio, entonces tenías la posibilidad de poder festejar ahí. ¿Y qué me dices de las 5 añeras? Olvídate, porque antes era 15 años, yo era desde los 5. 5 años ya les hacen su fiesta en salón, con vestido, fotos. Pero es lo que te digo, dependen los papás, tus posibilidades y lo que estés dispuesto también, ¿verdad? Entonces, quiero decir, a lo mejor también ese nivel de vida se basa también en la sociedad, por lo que tú piensas que te exige, o los compromisos que sientas tener de la gente que debas invitar, por las marcas, por la tecnología, porque ya somos cautivos de toda la publicidad. Sí. Entonces, obviamente, pues... Fíjate, bueno, los gastos así grandes o lo que más deseabas cuando tenías 8, 9, 10 años, la bicicleta. Y la bicicleta era, vayó a ser tu medio de transporte. Y aparte decías tú, los mejores regalos eran tus cumpleaños y Navidad. Y ahorita cada que vas a la tienda, el huerco hecha o el 10 hay, o que ya un jueguito... O sea, y te dicen, nada más vales 50, nada más vales 100. O sea, nada más... Y antes eran tus dos fechas que tú estabas esperando, o sea, tu cumpleaños o Navidad para recibir los mejores regalos, o sea... No, y te digo, lo más grande que recibías era la bicicleta y cuánto te duraba. O sea, y a ponerle cosita, o sea, pimpeame mi yonca, ¿me entiendes? Me acuerdo que estaba el Western Auto aquí en Areo, Texas, una bicicleta muy buena, costaba 40 dólares, 35 dólares, algo así. Y a lo que tú le quisieras poner de que si iba a tener radio, que si iba a tener así... No, y te decían, bueno, va a ser tu cumpleaños, te vamos a dar 100 dólares. ¿Qué vas a... ¡Ay! Se te hacía que era la... O sea, voy a comprar la bicicleta, voy a comprar la cocinita, voy a comprar aquí la Barbie... O sea, ya se te hacía que era... Y ahorita los huercos... Ah, nada más vale el Wii, por favor, el... O sea, ¿me entiendes? Pero yo me acuerdo que veníamos a Laredo, Texas, en fin de semana, ya con 12, 13 años, 14 años, ya grande. Oye, venías a la feria, al carnaval, te daban... ¿Cuánto era? 8 dólares. 8 dólares. Y hazle como quieras. Y ahorita vas y quieres comprar una coca y un hot dog, los huercos no les engañan ni con 10 dólares. No. Sí. ¿Qué fue? ¿Quién anda ahí? ¿Hola? Yo no fui. ¿De veras? Ajá. ¿Quién anda ahí? ¿Sí oyeron todos? Sí. Oh, my God. Ay, ¿qué fue esa? Es el más... Pepe, ¿quién anda ahí? ¿Ahí andas, Pepe? No, no hay nadie. No, sí, sí, sí anda, alguien se oyó. Y bien fuerte. Bueno, de aquí a este... ¿Oye? Ese es... Ese soy yo. No chute. No, es que quiero poner musiquita de fondo para que no se empiecen a oír... Este... ¿Cómo se llaman? Cacofonías. Ay... Uy. Salió un sabio diciéndonos de que... Sí, sí se va a desprender, pero dentro de 10 mil años. Entonces, este... Y mucha gente de que, ándale, sí. Que no lo íbamos a ver, que no nos iba a tocar a nosotros, pero pues si siguen las cosas así. Para tener una idea, mira, este sí es un buen comparativo, ese sismo del 24 de agosto de este año es el más fuerte registrado en esa zona de la bahía de San Francisco en los últimos 25 años. Quiere decir que algo bueno están haciendo con todo lo que están construyendo y cómo están construyendo las casas y carreteras y todo eso. Porque sí hubo 172 heridos, daños materiales, cortes eléctricos, pero no el resultado de aquellas temporadas del 64, en 1906, 8.3. Este del 24 de agosto fue de 9.0, no, de 6, de 6.0, de 6.0, como quiera que sea. Están evaluando daños por mil millones de dólares, yo no sé cómo le hacen para evaluarlos así de rápido. Pero bueno, como para que se den cuenta de cuáles fueron los daños. Porque, por ejemplo, puedes comparar en el 17 de octubre de 1989, que fue de 6.9, este fue de 6, de 6.9, aquí hubo 10 mil millones de dólares en daños, 64 muertos y 16 mil damnificados. El de, no, ese sí, en San Francisco yo creo que sí debe de estar, fue en 1906, fue de 8.3, fueron víctimas hasta 3 mil muertos y más de 250 mil damnificados, daños por 524 millones de dólares. Y el de, el 22 de diciembre del 2003, fue una intensidad de 6.5 y hubo dos muertos y 40 heridos, no se cuantificaron los daños. Si nos damos cuenta, hay una constante ahí en los grados y obviamente te vas dando cuenta que entre más fuerte, pues obviamente son más los daños. Pero, para este, que fue de 6 grados, no fue tanto los daños en la infraestructura. O sea, de que a partir de que es una zona sismológica ya se ha ido construyendo de acuerdo al área. Pero bueno, esperamos que no empiecen esos desórdenes acá, porque ya ves que empezaban con que había temblado acá en Monterrey y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, Maggie, ¿cómo andamos con Filosofía y Letras? Ah, muy bien, pero antes te quiero pasar unos saludos del señor Rogelio Valadez. Ah, cómo no, don Rogelio. Está en El Salado, Texas, cerca de Austin. Ok. Y saludos a todos los choferes. Muy bien, claro que sí, a todos los choferes que andan por allá, cerquita de don Rogelio. Muchos saludos, tranquilos ahí con este calorón, te imaginas andar. Pobres. Pues sí, está en aire acondicionado muy bien, pero pues hay que bajarse y andar moviendo la carga y todo eso. Y de por sí las largas distancias, sí, Sebastián. Sí, pero ahí van en grupo, lo vi que llegaron ahí a comprar sus viandas para ahora que iban a estar la semana por allá. Pues que se la pasen muy bien, ojalá los acompañemos nosotros, les hagamos un rato agradable. Ya saben que aquí estamos pensando en ustedes, que se la pasen muy, muy bien. Adelante, don Rogelio, que le vaya muy bien. Muy bien, Maggie, ya para filosofía y letras. Ok, filosofía y letras de Maggie. La palabra del día, barbarismo. Bárbara. Según el punto de vista normativo reflejado en el Diccionario de la Lengua Española y de la Real Academia Española, es una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en emplear vocablos impropios. El concepto del barbarismo puede también incluir extranjerismo no incorporado totalmente al idioma. Se trata de un caso particular de barbarismo en su primera acepción. Ejemplo de expresiones que pasan como barbarismo son Los barbarismos acaban a veces siendo aceptados por los órganos reguladores normativos ya que su uso se generaliza a todos los registros e incluso a la literatura. Un ejemplo es la palabra control, del francés control. 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 Hoy aceptado y antiguamente considerado barbarismo. Otro ejemplo muy claro de un barbarismo aceptado es bizarro, que ahora muchos usan para designar algo sumamente extraño y hasta ridículo, tratando de calcar el término bizarro, que tanto en francés como en inglés significa inusual o extraño, cuando en español tiene una acepción distinta, valiente, generoso, lúcido o espléndido. Píldoras gramaticales. ¿Cuándo se usa dentro y cuándo se usa adentro, frente y enfrente? ¿Se dice frente de mí o enfrente de mí? Dentro se usa normalmente con verbos que indican estado o situación. También se utiliza con frecuencia con verbos de movimiento. Adentro, con verbos de movimiento explícito o implícito, significa hacia la parte interior. También se emplea para indicar estado o situación con el significado de en la parte interior, donde para expresar situación lo normal es usar dentro. Las expresiones adecuadas son frente a y enfrente de. La frase célebre de la noche es... El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo, novelista francés. Esto fue Filosofía y Letras de Magui. Por su atención, gracias. Mil gracias, Magui. Muchísimas gracias. Muy bonito. Nos escriben... Bueno, hablaron allá conmigo. Y nos dice el señor Ramiro Bañuelos. Allá contigo. Ah, ok. Dice el señor Bañuelos. Hay necesidades... Hay muchas cosas nuevas, sobre todo... Dice... Sobre todo tecnológicamente que se han creado. Un ejemplo. Una señora traía 50 pesos, quería comprar una sopa marucha, pero no le alcanzaba. Oye, ¿cuánto valen las sopas? Pero bueno. ¿Y qué creen que hizo? Compró tiempo aire. Te oye. Ah, sorry, sorry, sorry. Es que está acá puesto. ¿Tú lo tienes prendido, Magui? Sí. Ok, déjame... Quitar ruido. Quitar ruido. Ajá. Y, este... Pues sí, tienes razón. Ese es el problema que tenemos de que vamos optando por otras cosas. Dice, son necesidades que han sido creadas. Otro ejemplo, un señor en Areo, Texas, en una gasolinera. Va y compra una cerveza, un Trix, y solo pone tres dólares de gasolina. Ajá, sí. Ni hablar. Vamos al corte, que se nos pasó mucho. Bueno, a mí, a mí se me pasó. Y regresamos ahorita con ustedes. Gracias. Estamos en La Noche Es Tuya. No te vayas. No te vayas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. No te vayas. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Hola, yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan nueve de cada diez empleos. Y bienestar para muchas personas, familias y empresas. Yo pagué los estudios de mi hijo. Solo las empresas formales, grandes, medianas y pequeñas, pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. CIRP, Radio y Televisión mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. México es más de lo que piensas. Estamos presentes en las mesas de todo el mundo. Somos el principal exportador de aguacate, de papaya, de guayaba y mango. Somos la cuna del chocolate y el segundo proveedor de este delicioso producto para Estados Unidos. El tequila es nuestro orgullo, pero también somos los exportadores número uno de cerveza en el mundo. Esto es México. Esto es tuyo. El Fondo de Cultura Económica te invita a celebrar 80 años de Letras Sin Fronteras en el Festival El Libro y Sus Lectores. Asiste del 3 al 7 de septiembre al edificio Sede del Fondo, Carretera Picacho, Chajusco 227, Colonia Bosques del Pedregal. Habrá conferencias, mesas redondas, feria del libro latinoamericano, conciertos, cuentacuentos, talleres para niños y mucho más. Te esperamos con los libros abiertos. Consulta www.fondodecultureeconomica.com A fin de mejorar el acceso a la información, la Corte pone al alcance de tu dispositivo móvil. Sesiones del Pleno en Vivo, Semanario Judicial, Sentencias, Publicaciones, Podcast y muchos datos más. No necesitas descargar aplicaciones. Ingresa desde tu dispositivo móvil a www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya al deporte. Porque defiende mi salario. Afiliéate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. ¡Pete! ¿No puedes dormir? Aprovecha. La noche es tuya. Acompáñanos. Hola, hola. ¿Por qué no se oye la musiquita de fondo? No sé. ¿Verdad? ¿No sabes? ¿Qué chistes? ¿De picantes? ¿No? Ahí está. Ah, ya sé por qué. ¿Por qué? Porque Maggie me tiene aquí jugando con el teléfono y le hablé y al momento de entrar el teléfono se interrumpe todo lo que uses de música. No me hable. Muy bien. Para que no me hable. Bueno, estamos, ¿en dónde estamos para empezar? En un día como hoy. En un día, ¿cómo sabes, Pilar? ¿Cómo sabes? Un ojo al gato y otro al garabato. Muy bien, Pili. Muchísimas gracias. Pues sí, pero les quería decir que esta es la noche es tuya. Que, por cierto, me encontré un programa en España, ¿verdad, Maggie? La noche… La noche es mía. O la noche mía o algo así. Y fueron los que pusieron el post en el Facebook de… ¿Qué es eso? Ahorita ves que si nos ayudas, Georgie. Hay unos ruidos que se están oyendo y no sabemos qué es. Ah, el post este es una conversación de unos españoles con una flota de portaaviones y helicópteros y una… O sea, olvídate, de americanos con unos españoles. Y empieza la… Yo creo que muchos de ustedes la vieron. Está fantástica. Que están hablándose y les dice, oye, por favor, de desviar su curso, 15 grados este, porque nosotros vamos a la guerra y olvídate, ¿no?, el americano. Y le dice el español, no, imposible, yo les recomiendo que ustedes se desvíen 15 grados al norte para no colisionar y todo eso. No, le hablan al capitán. Habla el capitán de fragata, fulano del tal, voy a mando de… Este portaaviones es el más grande del mundo, de Estados Unidos, de los países asociados a la OTAN, al cual ustedes pertenecen, y vamos acompañados de cuatro buques, siete submarinos, quién sabe… No, 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 le echó toda la artillería. Este, estamos ranqueados en el número uno como la milicia del mundo. Este, y olvídate, le da todo el… No, pues no le conteste el español. Pues habla fulano de tal. Estamos en tal parte y me acompaña mi compadre fulano de tal, nos acompañan dos cervezas, un perro y un perico que ahorita está durmiendo, un canario que ahorita está durmiendo. Y este, no sabemos en qué ranking estamos entre los faros del mundo, pero pues yo, como ustedes quieran, ¿verdad? Si ustedes le quieren seguir ahí, lo único que sé es que todos sus barcos, todo eso se van a hacer pedazos en el acantilado aquí, porque nosotros somos un faro, estamos en tierra firme y no nos podemos mover. Así es que como ustedes digan y hagan lo que ustedes quieran, buena estada. ¿Qué consideren? Muchas gracias. Es el capitán. Enterado. Muchas gracias, enterado. Bueno, todo esto para decirles que ese programa está en España, creo que la noche es mía o algo así, muy parecido. Y también creo que es en la noche. Y vi la descripción del programa, me encantó. Por eso decimos que no hay nada nuevo, hombre. No hay nada nuevo, nomás con tal de hacerlo un poquito diferente, porque también igual tienen entrevistas, hacen reportajes, ven las notas del día, revisan el internet, el Facebook. Digo, no creo que sea tan difícil, nomás hacerlo cada vez que volteo así. No sé quién está más bonito, Pilar, si tú o Bonsi, pero… Bonsi. Gracias. No, muy bonito, muchísimas gracias. Georgie, te lo presentamos. A lo integrante. Ayer tuve el gusto de manera auditiva de saber de la existencia, está muy bonito. No, está bruto, muy agradable, me encanta. Está raro. Sobre todo la parte que, pues no sé si es el árbol o son las raíces, está… Sí, qué raro está. Siento como que me está mirando y como que quiere venir hacia acá. Fíjate que le dimos una revisada y es un… Hay un peinado ahí medio al moicano, ¿verdad? Sí, es un moic. Está muy padre. Es un ginger ficus bonsi, bonsai. Ah, me acordé, por ejemplo, del corre caminos que se detiene, ¿verdad? Ficus ucus ucus. Ándale, el nombre oficial científico. Sí, digamos, está muy bonito. Pues esas fueron las novedades. Y ahora sí, les digo lo que pasó un día como hoy, en 1822. Iturbide es entronizado emperador de México. Ordena la aprehensión de 19 diputados al pretender declarar nula su elección. En 1823 el Congreso mexicano declara a don Vicente Guerrero el caudillo de nuestra independencia como benemérito de la patria. ¿Otro? Benemérito de la patria. Benito Juárez, benemérito de las Américas. Ok. En 1912 se muere el famoso pintor mexicano José María Velasco. En 1936 la primera transmisión de televisión por la BBC en Londres. ¿Nos vas a leer algo, Pili, de la BBC para saber cómo funciona, cómo quisiera que esta transmisión también funcionara de esa manera? Pero ahorita vamos a ver por qué. En 1944 de Gaulle entra en París y su comité de Gaulle, francés de liberación nacional, se convierte en gobierno provisional de la República Francesa. De Gaulle. Y mete, y mete, y mete a Gaulle. En 1952, avión a reacción británico realiza por primera vez en un día el vuelo de ida y vuelta sobre el océano Atlántico. Lo que no sé es si fue, aterrizó, cargó y regresó. No sé si fue y vino porque, ahorita vamos a ver más adelantito, está el de Charles Lindbergh. Aquí está, en 1974 en Estados Unidos muere Charles Lindbergh, aviador, ingeniero, primer piloto en cruzar el océano Atlántico en vuelo sin escala. De una sola vuelta que duró 33 horas, 30 minutos, fíjate, solo. Salió de Nueva York y llegó a París, de Estados Unidos, cruzando el océano Atlántico en soledad. Y, una cosa curiosa, ¿sabes que Charles Lindbergh hizo el primer vuelo comercial de Mexicana de Aviación? Por eso le tronaron. Oh, pobrecito. No, bueno, es una buena noticia. Oye, pero ha de haber sido una gran noticia en ese tiempo, ¿verdad? Siempre fue una gran personalidad. Después ahí quemó su imagen diciendo muchas cosas ahí en Estados Unidos, pero después al pelear por... Bueno, ya no lo platico de esto. En 1978, el arzobispo de Venecia, Albino Luciani, es nuevo papa, que más tarde sería Juan Pablo I. Habrá de permanecer solamente 33 días en el pontificado. Y otra vez los números, 33 días, la edad de Cristo. 2001, bueno, él 33 días y el señor 33 años. 2001, la mexicana Ana Guevara obtiene nuevos triunfos. Pues no dice ni cuáles ni cuándo, pero bueno. En el 2003, premio Guinness. Este está buenísimo. Ahorita lo vamos a leer también, Pili, en la semblanza del tour gastronómico. Premio Guinness a la señora Zárate de Guadalajara por el programa de cocina en TV más largo. De 1960 a 2013. Y me encantó el nombre, se llama Hasta la Cocina. Así se llama el programa. En el 2009 muere en Estados Unidos el senador Edward Kennedy. Creo que él sí murió de causas naturales, ¿verdad? Bueno, ya con ellos no sabemos, pero bueno. 2011, muere en Guadalajara, México. Fray Asinello Benjamín Sánchez Espinosa, autor del romancero de La Vía Dolorosa. Ando más confundido. No sé si es el dolor de cabeza que traigo. Sí, ¿qué será? Ah, pues me asolearon ahora, hombre. Sí, te sacaron. Me sacaron a la calle, me despertaron con violencia. ¿Qué fue eso? Que pasamos el mensaje bien borracho. ¿Quién está bien borracho? Ah, ok. Sí, está bien. Estar en línea, Ixchel. Buenas noches. Bueno, bueno. ¿Cómo está, señor Bañuelos? Buenas noches. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo sigues? No, ahorita me estoy dando cuenta que ando medio mal, pero ahorita... No, hombre, andas muy bien. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Lo pasaron sin cortes. Parejito, como yo lo dije. Ah, muy bien. Oye, pero no quiere decir eso. ¿No? No. Oye, estaba diciendo lo de las necesidades creadas. Ajá, sí. Fue muy ilustrativo lo que nos comentaste, ¿ya es cierto? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos seguido? ¿Lo de la marucha? Sí, la marucha. No, lo que pasa es que la señora estaba allí en un opso. Ajá. Y quería comer. Sí. Y quería crédito. Y prefirió pagar el crédito y no comer. Ah, sí, sí, sí. Yo le invité a la marucha para que él siguiera hablando. Mira, no sabio. Fíjate que pasa en todos lados, ¿eh? Acá de este lado también ya hay mucha gente en la calle y eso nos preocupa. Este es un punto neurálgico para el gobierno local porque es un problema social, ¿eh? Sí. Hay mucha gente en la calle, pues, viviendo de lavar, limpiar vidrios o lo que piden, ¿verdad? En una esquina en la calle. Pero luego llegan a los lugares estos donde abren tarde para comerte un taquito ahí después de trabajar y todo eso y llegan y te piden para el taco, ¿verdad? Sí. Pero los ves que andan bien arreglados, bien drogados o borrachos o, o sea, bien, bien malpasados de ese tipo. Y te da tentación decir, bueno, ¿cómo sí consiguen para ponerse de esa manera y no consiguen para comer? Y no, pues, mira, si para una marucha prefieren hablar por teléfono que la, este... ¿Qué te estaba diciendo, Mayur? No, ya estoy en mi caso. Bueno, mira, fíjate que sí hay muchas necesidades. Ajá. O sea, cuando tú vayas ahorita, la primera necesidad es la comunicación, siempre. Ajá. O sea, te venden nomás el teléfono ya con el internet. Sí. Y luego la televisión junto. Sí. Pues antes era gratis. Ahora no, si no tienes internet, pues ya no tienes casa. No vales, ¿no? De plano, o sea, son necesidades creadas. Sí, 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 sí. No, pues si antes... O sea, lo que le decías a la otra señorita, vas al súper, terminas de pagar, no te preguntan si te faltó algo. No. Te preguntan, ¿tiempo, aire? Sí. ¿Cuál aire? ¿Qué es el aire que tengo en el estómago ya? Sí. Pregúntame si quieres una cebolla o un pan o algo. No, ya es otra necesidad básica. ¿Cuánto cuesta ahorita, por ejemplo, una docena de pan? Pues sigue costando lo mismo. Lo mismo cuesta ahora. Pero prefieren pagar tiempo aire, prefieren pagar televisión, prefieren pagar cable. Sí. O zapatos o tenis de marca. Que si hay necesidades, estoy de acuerdo que sí. Sí, sí son necesidades. Pero la mayoría de las cosas son creadas. No, el cable no creo que sea ninguna necesidad. Y luego, evalúalo. Pagas el cable. Son como 70 canales de televisión. ¿Cuántos ves? Pues sí. ¿Me entiendes? ¿Y a qué horas? Pues si prácticamente la gente que trabaja llega, si ya llegas ya a ver qué quedó pendiente, yo creo que no alcanzas ni a llegar a la cámara. Bueno, pero ya estás hablando más bien de lujo que de necesidad. No es una necesidad, es un lujo. Pero, como dice el señor Bañuelos, te lo ofrecen en el súper como si fuera una primera necesidad. Porque antes ni siquiera traías celulares. No. Menos los niños o los adolescentes. Que el papá tuviera, pues, era el papá y se acabó el cabeza de la casa que lo invita para el trabajo o algo. Pero ahora todos traen, o sea, en la familia, tres, cuatro, traen su celular. Entonces ya son mucho más gastos porque se incrementa todo eso. Pues la mercadotecnia, ya ahorita ya no te ofrecen en una compañía de celulares, ya no te ofrecen compra tu celular, compra tu tiempo. No, hombre, ¿qué andas haciendo solo en Macoya? Comprar el familiar en paquete, tú tráete gente, tráete el paquete familiar y total te salen tantos. O sea, para que ya lo veamos normal que los muchachos ya de 10, 12 años, 14 años, ya merecen traer aire, o sea, tiempo aire. Porque ya no nada más es el iPod donde traen su música, sus juegos, todo eso. No, celular. No, es que lo sustituyeron. Antes era el iPod porque traías tu música. Pero ahora como el celular tiene tantas aplicaciones y funciones, pues ya con el puro celular traes todo. Y te cuesta. Traes el internet, traes el teléfono, traes la música, traes cámara. Pues quiero decir, pues eso es mucho. Sí. Así es, señor Bañuelo. Fue ilustrativo de veras lo que nos contó. Ay, pues gracias porque sí, este. Hace rato parparié y mucho. Ahí está, nos hablamos, le sigo hablando. Muchísimas gracias, don Ramiro. Por lo menos, casi ya les escucho. Ajá, qué bueno. Nos da mucho gusto. No me entiendan lo que digo. No, sí se entendió perfectamente. Órale, pues gracias. Gracias, buenas noches. Excelente, de veras. Pues adelante, Pilar, tenemos, vamos a hablar de... De Charles. Sí, verdad, platícanos de Charles Lindbergh, está padre. Charles Augustus Lindbergh. Nació en Detroit el 4 de febrero de 1902 y falleció en Maui el 26 de agosto de 1974. Fue un aviador e ingeniero estadounidense. Fue el primer piloto en cruzar el océano Atlántico, uniendo el continente americano y el continente europeo en un vuelo sin escalas en solitario. Anteriormente, una pareja de aviadores había llegado desde Terranova hasta Irlanda, pero no hasta el continente europeo. El vuelo enlazó Nueva York y París a más de 5,800 kilómetros de distancia, ganando con ello el premio Ortec de 25,000 dólares de la época. Nació en Detroit, Michigan, en el seno de una familia de inmigrantes suecos. Su padre ejerció la política y más tarde fue congresista, tribuna desde la que mostró su oposición a la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Su madre era profesora de química. Muy pronto, el joven Charles comenzó a mostrar interés por las máquinas. En 1922, abandonó sus estudios de ingeniería mecánica, se unió al programa de entrenamiento de la Escuela de Vuelo y Mecánica de Nebraska Aircraft Corporation en Lincoln, donde realizó su primer vuelo, el 1 de abril de 1922, como pasajero en un biplano Lincoln Standard, piloteado por Otto Team, y posteriormente compró su propio avión, un Curtis JN4 Gen. En 1924, comenzó a entrenar en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Tras finalizar primero de su promoción, trabajó como piloto civil en la línea de correo de San Luis en los años 20. Decidió optar a un premio de 25,000 dólares ofrecido en 1919 por el filántropo francés nacionalizado estadounidense Raymond Ortec, para el primer piloto que realizará un vuelo trasatlántico sin escalas entre Nueva York y París. En su monoplano de un solo motor, Ryan NYP, bautizado como Spirit of San Luis, Lindbergh, despegó del aeródromo Roosevelt en Long Island el 20 de mayo de 1927, y tras un vuelo de 33 horas y 32 minutos, aterrizó en el aeropuerto Le Bourget, cercano a París. Posteriormente, se convirtió en asesor de aerolíneas comerciales. Piloteó también el primer vuelo oficial de la línea aérea mexicana de aviación. En 1932, el secuestro y posterior asesinato de su hijo de 20 meses atrajeron el interés nacional e internacional. Un carpintero de origen alemán llamado Bruno Hauptmann fue declarado culpable y condenado a muerte. Aunque las pruebas encontradas en el momento inculpaban a Hauptmann, han existido dudas respecto a su culpabilidad, basadas tanto en errores de procedimiento durante el juicio como en hallazgos no incluidos durante el mismo. La familia Lindbergh se trasladó a Europa en 1935, y fue así que pudo estudiar la organización y funcionamiento de las fuerzas aéreas de varios países. A su regreso a Estados Unidos en 1939, recorrió el país dando conferencias en contra de la guerra y declarándose partidario del aislacionismo estadounidense. Se declaró de forma abierta partidario de Adolfo Hitler y partidario de los partos selectivos, por lo que fue obligado a dimitir de sus cargos. La novela de Philip Roth, La Conjura contra América, narra una situación en la que un antisemita y pro-hitleriano Charles Lindbergh accede a la presidencia estadounidense tras vencer en las elecciones de 1940 a Franklin D. Roosevelt. No obstante, durante la Segunda Guerra Mundial, actuó como técnico civil de las compañías fabricantes de aviones y llevó a cabo misiones en el Océano Pacífico y en Europa al servicio de las fuerzas aéreas estadounidenses, con lo que logró recuperar algo de su imagen pública. Escribió un relato sobre su histórico vuelo, que le valió el premio Pulitzer de 1954, el espíritu de San Luis en 1953, el diario de guerra de Charles Lindbergh en 1970 y en 1957 Billy Wilder dirigió el largometraje El Héroe Solitario en el que el papel de Charles Augustus Lindbergh fue interpretado por James Stewart. Aquí tenemos ya esta biografía y cómo fue el piloto del primer vuelo comercial mexicana de aviación. Muy interesante y aparte, sí hombre, una vida muy, muy interesante en cuanto a los logros, pero una tragedia tan grande como la de su hijo, de veras. No recuerdo, no, no lo tratan en la película que hacen del espíritu de San Luis, pero hacen después otra película referente al secuestro y muerte del niño. De 20 meses solamente. Sí, hombre, pero bueno, no sé si se tenga que pagar lo bueno con las cosas malas, pero bueno, ni hablar. Muy bien, y te dejé ahí un detallito ahí de la moral, no porque seas morales, sino por... Soy chavarría. Morales. Morales, pero bueno, ahí va. Nunca me cambié la pena. Qué bárbara. Así es, así es, tenemos aquí la moral. La moral o moralidad, del latín mos, moris, costumbre, son las reglas o normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un ser humano en relación a la sociedad, normas sociales, a sí mismo y a todo lo que le rodea. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar su estabilidad social. El término moral tiene un sentido opuesto al de inmoral contra la moral y amoral sin moral. La existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral se fundamenta en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Abarca la acción de las personas en todas sus manifestaciones, además que permite la introducción y referencia de los valores. Los conceptos y creencias sobre moralidad llegan a ser considerados y codificados de acuerdo a una cultura, religión, grupo u otro esquema de ideas que tienen como función la regulación del comportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas codificaciones también puede ser conocida como moral y se considera que la sociedad depende del uso generalizado de ésta para su existencia. Hay diversas definiciones y concepciones de lo que en realidad significa la moralidad y esto ha sido tema de discusión y debate a través del tiempo. Múltiples opiniones concuerdan en que el término representa aquello que permite distinguir entre el bien y el mal de los actos, mientras que otros dicen que son sólo las costumbres las que se evalúan virtuosas o perniciosas. El concepto de moral se diferencia de la filosofía moral o ética en que esta última reflexiona racionalmente sobre los diversos esquemas morales con la finalidad de encontrar principios racionales que determinen las acciones éticamente correctas y las acciones éticamente incorrectas, es decir, busca principios absolutos o universales independientes de la moral de cada cultura. Esta es la definición de moral. Así es, más adelantito vamos a tener también la definición de ética y vienen juntas para un comentario. Para entrar así rapidito a lo que es el tour gastronómico, fíjate que ya se está haciendo costumbre hablar de cositas relacionadas a la comida, pero no precisamente de recetas. Este me llamó mucho la atención, aparte de que soy fan pagado de don Leonardo da Vinci, me encontré esto muy, muy interesante y se lo voy a compartir. De lo poco que se conoce de la vida de Leonardo, se dice que fue un niño goloso y regordete que combinó su formación como discípulo de Verocio en Florencia, con un empleo en la taberna Los Tres Caracoles. Para un hombre de cantina está todo dar. Los Tres Caracoles, ya sabrás, tres sentados ahí en la barra, bien babosos. ¿No? ¿No quieren decir eso? Acorde. Y que tras la misteriosa muerte de los cocineros, terminó siendo él mismo el cocinero. Qué curioso. Se murieron los cocineros. ¿Cómo puedes ir a comer ahí? Pero bueno. Se sabe también que fue compañero y amigo del pintor Sandro Botticelli, con quien más tarde abriría una taberna sobre las ruinas quemadas de la anterior. A la que nombraron las Tres Ranas. No. O sea, todo era de tres. Sí, cuyo destino fue el fracaso. O sea. A lo mejor esa era la sal, que le pusieran tres, tres, tres. Y las ranas también estaban babosas, pero brincaban. Leonardo trabajó para Lorenzo de Médici, luego se trasladó a Milán al servicio de Ludovico Sforza, el moro. No, Ludovico Peluche. Bajo el cargo de maestro de festejos y banquetes de la Corte, puesto que consiguió por recomendación de Lorenzo, gracias a una nota que Leonardo mismo escribió. Y esto fue lo que puso. No tengo par en la fabricación de puentes, fortificaciones, catapultas y otros muchos dispositivos secretos que no me atrevo a contar en este papel. Mis pinturas y esculturas pueden compararse ventajosamente con las de cualquier artista. Soy maestro en contar acertijos y atar nudos. Hago pasteles que no tienen igual. Al parecer, su currículo y una entrevista fueron suficientes para permanecer en Milán los siguientes 17 años y para ser disculpado por muchos y muy divertidos errores. ¿Viste? El recetario. El recetario. Viene. La imagen de Leonardo en la cocina surge a partir del hallazgo del Códex Romanov, atribuido al artista por una serie de características que coinciden con otros de sus cuadernos. En este cuenta su paso por las cocinas de Ludovico, recopila recetas propias y de la época, hace observaciones, reflexiones y dibujos de artilugios que más tarde llevaría a la práctica en la mesa de los Esforza, como la servilleta. Sucede que este paño individual fue ideado por Leonardo para limpiar los cuchillos con que se comía, ya que ni la cuchara ni el tenedor existían, además de liberar de la desgracia a los conejos que Ludovico hacía atar a las sillas para que los comensales se limpiaran las manos con sus pieles y evitar la suciedad descomunal de los manteles que afligía enormemente al maestro. En una carta, Pietro Alemani, embajador florentino, da cuenta de la suerte que corrieron estos pañuelos la primera vez que aparecieron en la mesa. Nadie sabía cómo utilizarlos o qué hacer con él. Algunos se dispusieron a sentarse sobre él, otros se sirvieron de él para zonas de las narices, otros se lo arrojaban como por juego, otros incluso envolvían las viandas que ocultaban en sus bolsillos para llevárselas. Como cocinero, el genio creativo de Leonardo casi siempre terminó en desgracia, como sucedió en la boda de Ludovico con Beatriz Dieste. Para esta ocasión preparó un pastel que reproducía el Palacio Ducal a gran escala y lo montó en el patio principal. Lo que el maestro no previó es que semejante manjara atraería a toda clase de animales y bichos, de tal suerte que durante la víspera de la boda decenas de sirvientes se dedicaron a defender el pastel a capa y espada y al día siguiente este era un deforme cerro de miga y animales muertos, por lo que la boda hubo que trasladarse a otra locación del Palacio. El castigo, Leonardo fue enviado al Priorato de Santa María de la Gracia, donde tardó la friolera de tres años en pintar la última cena, de 1495 a 1497, con los resultados que conocemos. De la ingeniería culinaria de Leonardo surgieron un rebanador de huevo a base de cuerdas, un rudimentario sacacorchos que giraba en forma inversa, aunque las botellas de aquellos días aún no se cerraban con corchos sino con cera, y una picadora de carne gigante en la que la resa entraba entera y era accionada por la fuerza de varios hombres. Imagínate. Inventó también un ingenio para eliminar las ranas de los barriles de agua para beber, un molinillo de pimienta, una pala mezcladora, tal vez antecedente de la batidora, una secadora de tambor para las servilletas recién lavadas y un práctico triturador de ajo que todavía se emplea en nuestras cocinas. Además, su pluma produjo dos reflexiones para mejorar el funcionamiento de las cocinas y evitar el desperdicio de energía humana. Las máquinas que aún he de diseñar para mis cocinas, una para desplumar patos, una para cortar cerdos en taquitos, una para amasar, una para moler cerdos, una para prensar ovejas, las necesidades principales de la cocina, una fuente de fuego constante, una provisión constante de agua hirviente, un ingenio para apartar tufos y hedores, música para que los hombres trabajen mejor y más alegremente, y un suelo siempre limpio. Vamos al corte y regresamos. Estamos en La Noche Es Tuya. No te vayas. Estéreo 91. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Prepárate ya para la televisión digital, porque muy pronto una nueva señal sustituirá a la que recibes actualmente. Solo necesitas tener un televisor digital o conectar un decodificador a tu antigua televisión. Recuerda, si no estás preparado, no podrás ver la señal de televisión abierta. Infórmate y prepárate para no quedarte sin señal. La televisión digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Y si por ley el Internet fuera gratis para todos? ¡Qué bien! ¡Llévala de tu idea a los diputados! Reforma para garantizar el derecho a los ciudadanos a presentar iniciativas ante el Congreso. El Huichu ganó las elecciones. Bien por él. Y por todos. Reformas que reglamentan las candidaturas independientes a nivel federal. ¡Qué rápido llegaste! Te dije que una carretera nos vendría bien. Reforma que promueve la participación ciudadana y protege su voluntad. Aprobamos leyes que fortalecen nuestra democracia. Cámara de Diputados. Sexagésima segunda legislatura. Estéreo 91 presenta... Maravillas de la historia. De Tenoch a la fecha. Con Enrique Chapa mejorada. En esta edición nos maravillamos con un dato de la vida de Melchor Ocampo. Su nombre, José Telésforo Juan Nepumuceno Melchor de la Santísima Trinidad. Fue un abogado científico político liberal mexicano. Él fue el creador de la famosa epístola denominada Epístola de Melchor Ocampo. La cual se leía al realizarse un matrimonio por el juez civil. Actualmente les expresa pensamientos a los contrayentes con datos parecidos a lo expresado en la epístola. Un dato curioso de Melchor Ocampo fue el siguiente. El estudio en el antiguo colegio de San Nicolás. Hoy preparatoria 1 de Morelia, Michoacán. En este colegio se encuentra una aula especial en la que se pueden encontrar objetos que le pertenecieron a don Melchor. Así como su biblioteca privada. Dentro de esa aula se encuentra en una urna conservando un formón el corazón de Melchor Ocampo. El cual fue entregado a su hija y al mismo que ella entregó al colegio de San Nicolás. A petición expresa de su padre. Quien llegó a decir, mi corazón le pertenece al colegio de San Nicolás. Misma institución de la cual fue alumno muy destacado. Me despido con un pensamiento de Quique Imani. En esta vida podemos pensar que la venida a este planeta debe tener dos sentidos. Evolucionar espiritualmente y aprender a amar mejor todos los días. Estas son las maravillas de la historia. Con Enrique Chapa Mejorada. Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora. Solo aquí, en Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia. Y Radio Fórmula Nuevo Laredo. ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe. La noche es tuya, está aquí. Río Grande Plaza Hotel Laredo, Texas. Quédate donde está la diversión. Instálate en sus amplias habitaciones y disfruta de la mejor vista de los dos Laredos. Tan cerca de México que casi puedes tocarlo. Estamos ubicados en el One South Main Avenue de Laredo, Texas. Reserva al 956-722-2411. Ven al Tower Club. Juega, come, bebe y diviértete. Tower Club, come to play. Ven a jugar. Gracias por regresar. Oye, bien apurados ahora con el tour gastronómico, pero me fascinó lo de Leonardo. Muchas gracias también. Elena, muchísimas gracias. Bienvenida al programa, hija del licenciado Carlos Pérez Mancillas. ¿Cómo no? Elena Pérez. Gracias, Elena. Bienvenida. Muy bien, gracias, Mix, por el aviso. Fíjate que hoy no nos estamos fijando en el horario. A ver cómo le vas a hacer. No, no es cierto. De ninguna manera. Pilar, pues, vámonos porque, oye, se nos está pasando todo. ¿Y el decaigo, pobrano, nada? Ahorita lo decimos, este, vamos primero porque este está muy interesante. ¿De bonsai? Sí. Vamos a hablar de los bonsais. Bonsai es una palabra de origen japonés que significa literalmente bon, bandeja, y saí, naturaleza, aunque etimológicamente procede del término chino pensai, que significa pen, y bandeja, saí, cultivar, y consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo su tamaño mediante técnicas como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, etc., y modelando su forma para crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza. El arte del bonsai se originó en China hace unos 2.000 años, como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad, el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Durante siglos la posesión y el cuidado de los bonsais estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. Así fue como los monjes disponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de culto. Sugata Ishi Complemento utilizado en las exposiciones de bonsai En el sur de China, este arte consistía en transmitir todas las características de un árbol desarrollado en la naturaleza a un árbol pequeño cultivado en maceta. Se buscaba reproducir estos árboles según los existentes en las altas montañas, por lo cual utilizaban solo especies que existían en los montes y que ya poseían formas especiales en su intensa lucha contra las adversidades climáticas. Fue llevado a Japón hace unos 800 años, donde se perfeccionó y evolucionó el arte actual. Desafortunadamente, muchos de los especímenes más antiguos desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Un bonsai no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña dándole forma, podando el tronco, las hojas y las raíces cada cierto tiempo, dependiendo de la especie. Si se cultiva adecuadamente, sobrevivirá al mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie, pero si se hace de forma incorrecta, probablemente morirá. En general, cualquier especie arbórea o arbustiva puede ser cultivada como bonsai, pero las más apreciadas por los aficionados son aquellas que poseen las hojas pequeñas de forma natural y además son resistentes al cultivo en maceta, como por ejemplo, las especies de los géneros arce, humus, azalea, higuera, olivo y enebro, entre otros. Se debe emplear una regadera de agujeros finos para así aportar más oxígeno, evitar degradar el sustrato y no alterar su granulometría ni el drenaje del mismo. La mejor agua que se puede utilizar es la de lluvia, ya que es la que absorben las raíces de los árboles en su estado natural. Poda de mantenimiento. Esta sirve para formar poco a poco el bonsai y para acentuar las formas deseadas. Para hacerlo, se podan las ramitas cuando tienen siete u ocho pares de hojas, cortando por encima de los dos o tres primeros pares de hojas. Se han de quitar las hojas amarillas y los brotes del tronco. Poda drástica o deformación. Consiste en podar drásticamente para darle la forma deseada. La forma de poda más drástica es la que se realiza a los ejemplares en escoba. Cuando se quiere crear este estilo, se debe cortar el tronco con una navaja afilada, en bisel o cóncavamente, para que las ramas que surcan lo hagan desde el mismo punto. Y para que éstas crezcan hacia arriba, conviene rodear el corte con un cartón opaco que sobresalga unos cinco centímetros para que las ramitas se dirijan hacia arriba disimulando la cicatriz. La herida del corte se debe untar con una pasta cicatrizante. Cuando la tierra se haya agotado, cada dos o tres años, es necesario trasplantarlos, dependiendo de la especie y situación de cada ejemplar. Se ha de recortar a la vez parte de las raíces y podar las ramas en una proporción similar. Hay dos clases de raíces, las de sostén y las de alimento. Se deben cortar las primeras. Estas pueden reconocerse porque son largas y más gruesas. Las de alimento son más finas y con pequeños filamentos parecidos a cabellos. Estas no se deben cortar. El musgo es una parte decorativa opcional que aporta una textura sedosa a la superficie del suelo, aunque también es útil para mantener más la humedad en la tierra durante la época seca. No obstante, aunque el musgo resulta agradable visualmente, es necesario que no cubra más del 50% de la superficie de la maceta para que las raíces puedan respirar adecuadamente y se pueda realizar un riego correcto observando la situación en la que se encuentra la superficie de la tierra. En ningún caso se debe cubrir parte del tronco. Estos son los cuidados que requiere un bonsai. Ya sé. Así debes cuidar a bonsai. Me encantó. No, no, no. Luego me fui a ilustrarme porque es... Investigar. ...es de veras muy delicado. Bueno, no es difícil, es delicado. Es práctico porque es nada más que riegan una vez a la semana en las instrucciones que venían. Y vienen para cómo vas a querer que siga su figura y todo eso. Obvio que hay todas las pinzas y cortes y las pinzitas chiquitas para... De hecho aquí se le ve cicatriz donde le cortaron la... Sí, donde le quitaron el tronco grande para darle la forma. Pero no, hay una cantidad que tú me quieras decir de jardines hechos de puros bonsais. Los hay, o sea, siguen siendo bonsais, pero enormes. O sea, con una arquitectura increíble. Ah, pues tú debes de conocer mucho de esto, George, para usarlo para la ambientación de las... ¿De la arquitectura del paisaje? Sí, la usan mucho para lo que son patios interiores y todo eso. Sí, está muy ligado, pues bueno, a la cultura japonesa. Sí. Y si tú ves cualquier película o fotografía... Siempre tienen su árbol. Tienen mucho de este tipo de plantas, de árboles y tiene así como que es una maravilla porque ellos conjugan lo que es elementos como el agua, las plantas y hay mucho colorido con flores. La madera, los puentecitos que hacen y como algo está increíble. Y el bonsai, sabiéndolo, como estaba leyendo Pili, sabiéndolo es una... o sea, no es difícil. Pero es delicado. Es un arte en el sentido de que tienes que ser muy disciplinado. Sí. Porque yo siempre he creído también que las plantas, bueno, igual les da su cuidado y todo, pero siempre el ambiente les ayuda mucho. Y parece mentira, pero tú les pones cierta música, como la temperatura y eso, y es formidable. Ahora, si le agarras el patín, como dicen en mi pueblo... Te picas. Olvídate porque se convierte en todo un hobby. Un hobby muy entretenido, sí. No, y para ti... Es relajante. ¿Sabes lo que va a significar? Sí. No, vino Tania y luego me... o sea, como para que tuviera mucho cuidado porque es algo vivo. Esto es lo que tienes que hacer, la temperatura en la que tiene que estar, cuándo se riega, o sea, para que se... En la luz... Este, por ejemplo, no le puedes echar el agua directamente, son ocho cubos de hielo, una vez a la semana. O sea, lo vas a distribuir alrededor de ocho cubos. Sí, para que nada más lo que es la cantidad de esos hielitos y aparte, pues bueno, la temperatura de cómo debe de ir y se va a ir filtrando, se va a ir derritiendo. Tiene su chiste. Tiene su chiste. Vi la cantidad de árboles que se pueden hacer. Bonsai es un trabajo de mucho tiempo y obviamente ya ves que en YouTube hay todo y vienen cómo empiezan a hacerlo y lo que mencionaste tú de los cortes que son cirugías grandes y cómo dices tú, pues ya lo peló todo y ya qué va a hacer. Pero es para que vaya el tronco haciéndose más ancho y se va haciendo amorfo. Si tú lo ves a proporción de cualquier árbol, tú sabes que igual hay que cortarle ciertas... Para que vaya agarrando su forma. Para que se vaya hacia arriba y se vaya fortaleciendo el tronco. Sí, que aproveche. Es exactamente lo mismo en ese sentido, pero a escala. No, y son hermosos. Además hay unos troncos que son trenzados, o sea, hay mucha diversidad. Y las venden, por ejemplo, esta de la familia del ficus, son de mis árboles favoritos. Y hay unas, como dice Pili, que vienen trenzados, entrelazados. Y tú dices, ¿y ese en qué salón de belleza se las hace? No sé cómo le hacen, de veras. Pero qué paciencia necesitas porque, como por ejemplo este señor que estaba haciendo sus cortes y eso, oye, lo haces y hasta seis, siete semanas después, ya que vayan viendo. Y luego lo vuelve a agarrar, ok, aquí salió otro y le vuelve a dar otra, son trabajos de dos años. A mí, por ejemplo, digo, en relación con el tema de los bonsais, yo recuerdo esa película de Karate Kid. Y se me hizo así como que la peor película que he visto, pero me agrada mucho, primero por la filosofía del maestro, si me fue el nombre, de Pat Morita, no me acuerdo el nombre del personaje. La famosa filosofía que él maneja, siempre las frases y cómo, pero él, si recuerdas, trabaja con bonsais. Sí, lo ves trabajando. Y hay una parte de una enseñanza que le da a este muchacho, al alumno, en la que lo pone a arreglar, a tratar de darle cuidado a un bonsai. Y luego él, cuando creo que este señor sufre un accidente o lo golpea, no sé qué, se va a un lugar donde, en teoría, va a ir a llevar un bonsai. Y de un acostado, como de un arrecife, de un barranco, una cosa así, él baja hasta ahí y saca un brote de, imagino, de otro árbol, pero en forma casi hecha. Y se lo lleva para él darle el cuidado. O sea, es de lo que creo yo recuerdo. Sí, no, no, si tiene esas películas. Y se unen mucho, o sea, lo que son las plantas, el cultivo, los cuidados con la espiritualidad y todo eso. Exactamente. Aquí, este, y tiene mucha lógica, tienes que tener cuidado con lo que es el agua, el ambiente, la temperatura y la luz. Entonces, pues prácticamente estás a cargo de algo vivo. Tú ponte en el lugar o en los zapatos, en la maceta de la casa. Sí. ¿Qué es lo que tú requieres? Oye, con esos calorones lo pones a cualquier día, ¿eh? Menos enchiladas, Arturo. Enchiladas, no. Cuando venga en el sillón con salcita y quede una helita de pollo. Pero a eso me refiero, ¿verdad? En el sentido figurado no es más que un cuidado. Un cuidado especial. Pero especial, efectivamente. Sí, no, y te vuelve responsable. Estás ahí, andas con el pendiente de que tendrá todo lo que necesita. Pero es de veras. Y además es una satisfacción. Mira, en casa, ahora sí que igual y cuando plantamos el primer árbol ahí frutal, y ya pensábamos al año de que, no hombre, este no va a crecer, hasta que empiezas a, como dices, a leer un poco y a ver por qué no. Por qué no, y que está atravesado. Y que si más nutrientes. Y que si las hojas, y que no le llegue plaga. Y que había plaga, y que no sé, bueno. Y dijimos, bueno, esto lo compramos como limón. Y veíamos que ya tenía unas cosas, no, pues los cortamos. Y pues obviamente no, no era limón, era como lima. Porque luego los que quedaron, crecieron más, pero se llegaron a poner casi como un tono anaranjado. Dijimos, era naranja. Entre lima y naranja. Pero no huele a naranja. Y luego en la época, no se me acuerdo si fue primavera, empezaron a salir las florecitas, y era mucho olor con naranja, muy agradable. Bueno, ahora quiero que sepas que son limas, o no sé si limones o limas, pero tienen un sabor exquisito. Increíble. Y ya el árbol creció muchísimo. A base de estar viendo qué hay que hacer. Claro, sí, no, es increíble. Para empezar, todo lo que hay de información, de cómo hacerlo, las variedades, si ya tienes una idea de lo que es, pues ya sabes qué adquirir. Y hay otros que te dicen, esta es para principiantes, o sea, requieren de menos cuidado que los otros y todo eso. Pero igual, como dices tú, te picas y olvidas. Nada más el setecito de, ¿cómo se llaman? Para cortar las tijeritas y todo, pero son pinzitas y cortas. Sí, todas las herramientas. Sí, no, 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 no. ¿Cómo todo? ¿Quieres tener todo? Sí, de relojero. Dices, tu nombre, a ver, préstame las pinzas. Nada, no, no son iguales. No son iguales. No, son como las del dentista, digamos, o las de los utensilios. Tienen otro filo especial. Que cada quien utiliza para hacer pulseras y todo ese tipo de trabajo. Sí. ¿Cómo le llaman este...? Las pinzas y todo eso. Bueno, la joyería. Sí, de joyería de fantasía. Exacto, todo eso. Son especiales. Así es. Oye, te pones a... Porque lo primero que buscas, pues vienen obviamente las fotografías. Vienen unos trabajos donde hacen abajo unas casitas como de hobbits. ¿Me entiendes? O sea, que abajo es como una ciudadcita. ¿Me entiendes? Y pues para esa ciudadcita, pues el árbol es un árbol enorme, ¿me entiendes? Pero te ambientan cualquier cosa. Y ahorita que estabas leyendo a lo que se refiere, que es la bandeja, muchos de los que están dando estos tutoriales, es tan importante como el árbol, la bandeja. Sí, porque dicen que es la oportunidad que tienen de crecer o no, de reducirse. Si tú no quieres que crezca, te conviene exactamente una base más pequeña. Sí, efectivamente, es como la comarca, ¿no? Estaban los hobbits ahí. Sí, 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 sí. No, y esa foto que vi, bien hecho, bien hecho, sí, la casita con su puertita. Oye, ¿cómo le hacen para conseguir los... ¿Miniaturas? Sí, los ladrillitos. No, 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 no. Bueno, qué bueno que no me voy a aficionar a eso, porque no, pues con estos dedos. ¿Te acuerdas las que te platicaba que hicieron de obras arquitectónicas? Ah, las maquetas. Las maquetas, pero en otra proporción, obviamente. Pero hace cuenta con iluminación, el detalle del mármol. Sí, no, 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 son de veras increíbles. Las ventanas, que se ve como si de veras hubiera vidrio. Estaba, cuando estábamos en Monterrey, estaban varios de los compañeros que estaban estudiando arquitectura, y cuando les tocaba hacer lo de las maquetas, no, no dormían. En unos dos días no dormían, de día y de noche. A ver, tú haces esta área, tú lo otro, y acá y cortando con los exactos. Cuando había lana, iban y compraban que las sillitas y los lavabos y todo, y si no, hacerlos. ¿Hacerlos con madera balsa o con cartulina de infiltración? Madera balsa, la cartulina está gruesaísima. Las ingenias, como no tienes idea. Para hacer las áreas verdes, agarrábamos, hace cuenta, papel de baño, y lo mojaba así con un poco de resistor y le ponía su colorante, y ya que se secaba, quedaban unos arbustos. Un arbustito. Como dice el que pinta, un arbusto feliz, hermoso. ¿Te acuerdas de ese? Sí, sí, que lo arremedaba el derbez. Derbez, efectivamente. Y las vas ingeniando porque además no es barato. No, 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 te digo que me recuerdo perfectamente eso que decía Neto, si hubiera lana ya hubiéramos terminado, pero pues a hacer, a inventar y todo eso, a echarle de todo. Y dijo, este, al último no sirvió, porque la verdad sí te vuelves más creativo, echas a andar la imaginación. No, y además trabajas todo lo que son las proporciones, porque obviamente la maqueta la tienes que hacer en un tamaño, a escala, pero sacada de un plano, a la escala, pero por medidas reales. Sí, no, sí era lo que, me di cuenta de cómo se las gastaban ahí para llegar a lo que les habían pedido, y era de cumplir o cumplir. No había ningún pretexto que dame otro día. Yo mi maqueta de la tesis, felizmente le prendí fuego. Bien padre. Bien padre, después de todo lo que te costó. Oye, me contaba, me contaban de todo, las tesis de finales y todo, sí, a como podían conseguían quien los llevara en carro y todo eso, porque eran enormes. Pero cuando les tocaba hacer, o sea, cositas así chiquitas y todo eso, no, para matarte, porque pues iban en camión. Y en el camión llena. Porque además en esa, bueno, en mi época igual debe ser muy similar en muchos semestres ahora, pero yo me acuerdo que los primeros semestres que empiezas a ver diseño, te ponen a hacer, por decir algo, lámparas. Sí. Y unas cosas padrísimas porque tú compras diferente tipo de papel que los empiezas a conocer también, la cartulina córcica, el este que te comentaba, la ilustración, cosas así. Había uno que se llamaba Rododendro, la Ingres, etcétera, etcétera. Sí, entonces hacías tú figuras, pero las cortabas de tal manera que cuando tú las abrías era como una especie casi de origami, y quedaban unas que cortabas, las hacías hacia adentro, otras hacia afuera, y le ibas dando forma, y cuando tú la ponías como pantalla, con luz vaya, te daba los diferentes tipos de clases de sombra, y la textura de estos papeles y los colores es algo que dices, hombre, el color que tú quisieras, pero eso efectivamente que te subías al metro y dices, oh my God. Sí, no, 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 y sí hubo... Hay que ingeniártelas para que... Todos desvelados y no para que... Sí, no, y hubo accidentes, desde que llegaban a la escuela y a reparar, y tráete esto y tráete lo otro, y a volver a hacer cosas de lo que habían quebrado en el camión. Y uno de ellos, un chavo de Chihuahua, la verdad, increíble, hizo de los cuentos de los niños, le regalaron un cuaderno de seis hojas de niños, de tapas muy duras. Ah, ok, sí, de pasta muy rígida. Sí. Bueno, pues no crees que hizo el de que cuando abres, se levantan las casitas y todo esto. Ese que te digo es más o menos el principio de estas pantallas para las lámparas que te digo, que a base de cortes, unas cosas van hacia afuera, otras hacia adentro. Y tienen movimiento. Exactamente. No, 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 no. En la de en medio se levantaba un castillito y deslizaba adentro del tubito del castillo, para empezar, cuando lo ibas a cerrar, veías donde se iba metiendo todo y se guardaba y lo dejabas cerrado. Pero donde lo abrías, ese castillito, sí, pero no quedaba plano. Bueno, se hacía un semicírculo. Ok, quedaba con volumen. Con volumen. Y adentro, donde estaba la ventana, adentro y abajo en la puertita, de un lado tenía un pedacito de papel o cartulina, me imagino, y lo movía para arriba y para abajo. Cuando lo movía para abajo, se abría la puertita y se veía a la princesa. Era Fiona, ¿verdad? No. Y lo movía para arriba y se veía en el balconcito de allá de arriba. Dices tú, hombre, ¿cómo puedes tener? Mucha creatividad. Eso. Y luego, pues todo lo demás que se abría, que los arbolitos y todo eso, había mucho, mucho movimiento. Y coincidía con el tema del librito. Yo no sé si él se lo llevó o eso, pero era de veras de colección para conservarlo. Y eso lo haces, por ejemplo, a mí mi, lo que fue el programa que yo tuve de estudios, los dos primeros semestres, el primer año, porque de hecho mucha gente ahí en esa época, en la Facultad de Arquitectura, se iba para diseño industrial. Entonces muchos se daban cuenta, más productivo. Se daban cuenta, pues más creatividad en ese aspecto, más diseño. Sí. Y mucha gente se daba cuenta de que no, yo me voy a cambiar. Mejor sí. Sí, porque no, de veras encuentras cada personaje que dices, pero ¿qué onda con este cuadro? Como en todos lados. Sí, la verdad yo me di cuenta ahí de quiénes y de veras estaban con bastante material ahí en la cabeza y quiénes luego, luego pintan para, oye manito, búscale por otro lado, porque aquí no la vas a hacer. Aquí no hay aptitud. No hay manera de que la vayas a hacer. Si estos aquí son localitos, no puedes con ellos. Afuera debe de estar increíble. Pues vamos a ir, ahora sí nos adelantamos, y regresamos ya con Huestera, ¿no verdad? Es que la plática ha estado muy amena. Está muy buena, Pati, pero estás con nosotros, ¿verdad, Patita? Ojalá que sí. Sí, aquí estoy. Ok, regresamos contigo, Pati, no te vayas. Sí. Vamos al corte y regresamos. Estamos en La Noche Es Tuya. No te vayas. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X-H-N-O-E-F-M 91.3 Estéreo 91.3 Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Catera Restaurant Bar & Grill presenta Cena romántica musical con el tenor Alejandro Treviño y el maestro Hugo Espinosa al piano. A la orilla de un palmar. Acompáñenos el sábado 30 de agosto para juntos revivir las bellas canciones del ayer que sin duda nos traerán hermosos recuerdos. Sábado 30 de agosto, 7 de la tarde, Sala Treviño Ruiz de Obregón 2829. Entrada solo 300 pesos por persona. Incluye cena, vino tinto, refresco y descorche. Reservaciones 715-5208. Cupo Limitado. Habla el presidente Enrique Peña Nieto Con la gente de Tamaulipas nos comprometimos a mejorar su calidad de vida. Concluimos la primera etapa de los drenes fluviales de Tampico y modernizamos la carretera Reynosa-Río Bravo. También iniciamos la construcción del Hospital General de Tampico y continuaremos con los de Ciudad Madero y Matamoros. Además, pusimos en marcha la construcción del acuaférico de Ciudad Victoria y estamos rehabilitando 72 mil hectáreas de riego. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Segundo informe. Gobierno de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es autónomo en su funcionamiento. Es la única instancia en materia electoral. Actúa en pleno y sus resoluciones están apegadas a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad y cuentan con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Muy bien, estamos... ¡Happies! Oye, se nos fue de veras... Fueron los primeros 15 minutos de... de... Muy bien. Mientras, ¿cómo ves, Pati? ¿Estamos preparados para el misterio de lo cotidiano? Ajá. Bien. ¿Y cómo te fue en la cordillera? Hoy voy a hablar acerca de los acertijos lógicos. Ok. Son juegos donde la solución, el... al enigma, es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Es una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de que se tiene que hacer un ejercicio mental para leer entre líneas los datos que ofrece la descripción. Los acertijos deben basarse en principios lógicos o matemáticos. Hay muchas series de televisión que hemos visto que utilizan este tipo de método y resulta todo un éxito porque mantienen al espectador pues en la misma trama. Uno quiere participar con ellos y de alguna manera resolver los acertijos. Curiosamente, pues los médicos son las personas que son mucho más capaces para resolver los acertijos. Bueno, no sé, quizás se deba a precisamente la serie de cuestiones que tienen que enfrentar día a día, pero son buenísimos para los acertijos. Los participantes pues deben impedir que los detalles irrelevantes pues desvíen su atención, ya que generalmente la respuesta reside en trucos de tipo semántico o bien en todo aquello que no se dice. Cabe mencionar que las reglas impiden que los jugadores pidan datos. Esto suele generar mucha tensión, ¿verdad? Quienes no consiguen relajarse y ver más allá de la superficie. Pues es un simple entretenimiento, pero en algunas ocasiones es planteado como algo para merecer, ¿verdad? Los participantes normalmente se acumulan la mayor parte de respuestas que se consideran lógicas para tratar de adivinar el acertijo. Yo les tengo un acertijo esta noche. Normalmente los gobernadores en algunas ocasiones se ven en la necesidad de indultar a una persona, sobre todo en los Estados Unidos, que está acusada de pena de muerte. Y cuenta este acertijo que puede ser no real, ¿verdad? Pero la cuestión es que el gobernador le va a otorgar la libertad a un preso. A este preso le dice vamos a meter 10 bolas en una ánfora que va a estar cubierta. Una de esas bolas es blanca y las nueve restantes son negras. Si tú sacas la bola blanca, sales. Si sacas una bola negra, pues no. Pero como a pesar de la desventaja que se tiene con estas bolas, pues él se arriesga, ¿verdad? Porque pues tiene la ventaja no nada más de seguir vivo, sino que de salir de la cárcel. El personaje del que estamos hablando, que obviamente es ficticio, pues no goza de mucha popularidad en la gente. Es un asesino. Entonces, gente le aconseja al gobernador que no lo haga. Entonces, él dice vamos a dejarlo, a nulificar sus posibilidades de que salga. Vamos a meter 10 bolas negras para que no tenga opción ni saque la bola que esté... Pues saque una bola negra y definitivamente no puede salir. Pero pues nosotros sabemos que hay muchos, este... Pues que las informaciones se cuelan, ya sea por las personas que están cerca de ellos o los celadores y todo, y le llega la información al preso. El caso es que sucede el evento, el preso mete la mano en el ámfora, saca la bola y en cinco minutos está afuera. ¿Cómo fue que sucedió esto? Si dentro de la urna había solo pelotas negras. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El caso es que este preso salió libre. Entonces, yo quisiera que alguien del público pues hablara y nos diera la solución de cómo fue que sucedió que el preso en alguna manera pues obtuvo una bola blanca. Yo creo que traía pintura en la mano. No, porque pues es un condenado a muerte y estaba aislado. Estaba aislado. Él traía una bola blanca. No, tampoco, porque va ahí. Y ahí en su celda pues no hay absolutamente nada. Quebró la vasija en donde estaban todas las bolas y se dio cuenta de que había puras bolas negras y por vergüenza el gobernador lo dejó salir. Tampoco. Pero hubiera podido haber sido. Bueno, ahí está. Es cierto, es una buena pregunta para lo que la gente pueda opinar. Bueno, háblenos y díganos cómo piensa usted que pudo haber salido sin matar al juez y a los policías este preso en esta... ¿Cómo se llama, Pati? Este... Acertijo. Este acertijo. ¿Cómo le hizo para salir? Para sacar una bola blanca en donde había puras bolas negras. Y no es Michael Jackson. Tampoco. Muy bien. ¿Y es el 715-11-11? Sí, 715-11-11 en la bolareda y aquí en Largo Texas 956-242-6202 para que llamen y nos den su opinión. Y platiquen con nosotros. Gracias. Como quieras, si nos vas a decir, ¿verdad, Pati? ¿Más al rato? Claro, claro que sí. Sí, si no me lo caigo, no duermo. Tengo otro, pero también estaba un poquito largo, así es que este... Hoy la tarde fue de acertijos. Súper divertido. ¿Qué es esto? Sí. Pues a mí me tienes aquí ya bien nervioso. Mira, estoy... Ya, no tengo uñas ya. A ver, adelante. Buenas noches. Sí, tengo una posible solución. A ver. Pues mira, tomó una bola y no la mostró y dijo, sorten todos los demás y todos los demás son negras. Entonces yo tengo la blanca en la mano. Ah. Exactamente. Esa es la solución. No, no me digas eso. En serio que sí. Esa es. Acató rapidito. Oiga, ¿y usted cuántos años estuvo encerrado? Ay, no. Felicidades. Oiga, felicidades. Muy bien. Muy bien, sí. Está increíble la solución. Muy bien. ¿Quién habla? Que él es Agustín Garza. Agustín, gracias. Pati, ¿qué tienes que decirle a don Agustín? No, es que realmente me sorprendió. La rapidez. No, qué bueno. No, y qué bueno que habló luego luego. Es que tomé el ejemplo de una película donde hace un juego con las tres bolas. Ajá. De las tres bolitas. ¿Dónde quedó la bolita? Y alguien se lo fríe en el acto haciendo su truco al revés. No, muy bien, don Agustín. Hubiera sido una vergüenza para el gobernador admitir que no había dado la oportunidad con la bola. Entonces, pues, todo tenía que jugársela el otro y decir que era blanca. Y no mostrarla. Claro, pero yo no andaba tan mal también, ¿verdad? No, sí, ahí estaba, por ahí estaba la pista. Ahí estaba, nada más que pues... Ahí andábamos. Sí. Un disco de quién? De Estetor. Ah, bueno, don Agustín, si gusta pasar aquí a Arcanaza, tenemos un disco de Esther Tobar para regalarle. ¿Y el nombre? Estamos en el Río Grande Plaza Hotel aquí en Aredo, Texas, en el piso número 14 en la suite 1412. Uy, sí, pues va a estar muy difícil. ¿Usted está en Nuevo Aredo? Estoy aquí en Aredo, Texas, pero no, hombre, estoy en el trabajo ahorita. Ah, no, no, bueno, no. Cuando guste pasarlo, no necesita ser ahorita. Ah, ahorita tiene mucha chamba. Sí. Bueno, mira su programa y había tenido inquietud de hablarles porque me gusta mucho y yo me voy a llamar a Volada. Muy amable, don Agustín. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Oye, dice mi tocallito Arturo Torres, dice, en un corral hay muchas vacas. Unas pintas, otras blancas, unas se echan, otras se levantan. ¿Qué es? En un corral hay muchas vacas. Unas pintas, otras blancas, unas se echan, otras se levantan. ¿El piano? Sí. ¿Es el piano, tocallito? Me van a matar de los nervios ustedes, de veras. Muy bien. Pues, échate la otra, Pati. Sí. Sí, ya sabes que si te las contestan, ya sé, ya estoy tranquilo de que no me van a dejar con la duda. Sí. Ay, que no le dé pistas, por favor. Ok, está bien, ya no voy a decir nada. Porque ahorita dio la pista. Ahí va. Es una, también es, bueno, vámonos con los presos. Se trata de que salga y una de las puertas es la falsa y la otra puerta es la correcta. Pero en cada puerta está ubicado un celador. Uno de ellos siempre dice la verdad y el otro siempre dice mentiras. ¿Cómo pueden resolver, cómo puede saber con una sola pregunta cuál es la puerta por la que él puede salir? ¿Tú te lo sabías? ¿Ya no? No, no vamos a dar. Aquí parece ser que... Vamos a ver. Repítelo, please. Bien, tenemos dos puertas, una es falsa y la otra no. O sea, por una se puede salir y por la otra no. Y cada puerta está vigilada por alguien. en una puerta uno siempre dice la verdad y en la otra puerta el otro siempre dice mentiras. Entonces, él debe de preguntar a uno, debe de hacer una sola pregunta. En este caso, pues, ¿cuál es la puerta? O no sé, tiene que hacer una pregunta para poder salir. y tiene una sola ¿cómo va a preguntar para saber? Si uno le puede decir mentiras, el otro le puede decir verdades, entonces, ¿cómo le hace? All right. Pues ahí está para que nos hablen otra vez, 7, 15, 11, 11 y 242-6202. 242-6202. Muy bien, y acá con mi tocayo, no me contesta, no sé si me esté escuchando, es el piano, tocayo. En un corral hay muchas vacas, unas pintas, otras blancas, unas se echan, otras se levantan. ¿Qué es? ¿El piano? Ahorita, ahorita nos dices. Mientras, si tenemos tiempo, mix, 9, 34, sí. Pilar, ¿te queda lo de la ética para completar? Y que nos digas de qué se trata. Claro. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto el día de hoy? De esos valores, de esos otros acertijos. Oye, hoy fue de acertijo. Puro acertijo, exactamente. No, no va a haber película nueva de Batman, a lo mejor ando recordando Batman y el acertijo. Por eso. Ese es el libro. No, no inventes. Batman contra Superman. Sí. No. ¿Película? Sí. ¿Película ahorita moderna? ¿Ya la están haciendo? No puede ser. Ahorita te saco los datos. Por favor, eso no. Ben Affleck va a ser el Superman. Ah, no es cierto. Batman, ¿no? Ah, no es broma, sí es cierto. Ah, Batman va a ser Ben Affleck. ¿Te acuerdas que le estaban haciendo burla a Ben Affleck? Ah, que no les gustaba. No, pero yo pensé que era un Batman, un Batman normal. Pero van a estar los dos. ¿Batman y quién? Y Superman. Batman y Superman. Bueno, ¿y van a ser contrarios? No creo, deben ser aliados. Contrarios, no, no creo, pues si los dos son superhéroes, buenos, no son bien. a lo mejor se van a pelear por una chica. Pero con los problemas del sindicato. Bueno, puede ser, ¿por qué no? ¿Verdad? Ok. ¿Hablamos de la ética entonces? Please. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Requiere la reflexión y la argumentación. El estudio de la ética se remota a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la adopción de un sistema moral u otro. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Una sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, etc., referidos a una acción, una decisión o incluso también las intenciones de quien actúa o decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas, se está valorando moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. Se establecen juicios morales cuando, por ejemplo, se dice ese hombre es malo, no se debe matar, etc. En estas declaraciones aparecen los términos malo, no se debe, que implican valoraciones de tipo moral. Esto es ética. Así es. La idea es esta, Pilar. A ver. Es una escala de valores que teníamos entendido nosotros. Sabíamos lo que era bueno y malo, el respeto a los mayores, los grandes sabían cuál era la ética profesional, lo que era bueno, lo que era malo. La clásica de los talleres mecánicos. ¿Quién está más con ese estigma de que son malos al hecho de poner cosas que no, cobrar cosas que no van a poner y todo eso? Ética profesional. El desempeño de tus funciones, cómo te desempeñas, cómo procedas. Si tú te das cuenta y platicas, ves a los niños, les preguntas, escuchas, ves a los profesionistas y ves cómo actúan, resulta ser que es difícil tener esa misma escala. Ellos siguen pensando que están haciendo lo correcto porque se bajó esa escala. ¿Por qué ven? O sea, es el ejemplo que tienes. Entonces, para ellos eso es lo normal. O sea, oye, les pones una situación, ¿verdad? Pasa esto y esto, ¿qué vas a hacer? Te dicen esto y te asustas y lo ven como, ¿qué te pasa? O sea, ¿estoy bien o estoy mal? Porque no lo saben. Entonces, lo que siempre hemos tenido aquí como tema de debate es ese espacio que hay entre las generaciones de que decimos no nos entendemos, no les entendemos qué es lo que está pasando. Sí, hay una gran brecha ahí, pero en lugar de quererla hacer menos o comunicarnos o todo eso, estamos como dolidos o avergonzados, con miedo de que se te están yendo de la mano. No es lo que era antes, de que antes con un no y era no, con los ojos te movían, sabías lo que era bueno o era malo. Lo que era la autoridad, o sea... Respetabas una autoridad. Las reconocías aparte. En la escuela los maestros no tenían tanto problema. Y cuando había un niño problema, no, te lo ponían de ejemplo. Lo dejaban parado en medio del patio o la clásica de con los brazos abiertos y todo eso. No, a la esquina, al rincón. Así es. Por más malo que fueras, le sacabas al bulto por no andar pasando esos castigos o eso. Se fue perdiendo poco a poco el hecho de que le tuvieras respeto a la gente mayor fuera de tu casa. Ahora no respetan a nadie afuera de la casa. A nadie. Y en la casa, pues no hay necesidad de no respetar porque no están. No hay nadie en casa. Entonces, lo que quisiéramos hacer es como ir recordando un poquito lo que es esos valores que estaban muy fuertes, que reconociamos todo mundo, mayores y niños y jóvenes, y ir platicando de ellos, a lo mejor los jóvenes que nos escuchan pueden, como por novedad, pues oye, puedes creerlo, que le tenían respeto a las tías y a los abuelos y lo que decían, no le hace que no estuvieran tus papás. Ahora no están los papás, regañas a un huerco y vienen los papás, oiga, ¿y usted qué chicles lo patrocina? Que no vuelva yo a enterarme que usted le dirige la palabra a mi hijo. O sea, mal. Cuando antes nosotros salías y cualquiera te corregía. Pero es que ya insistimos sobre estos temas en otros programas, Arturo. Depende cómo los eduques. Pues sí. Porque tú también, si tú les enseñas a respetar a sus mayores, a sus familiares, a sus abuelitos, desde la primera vez que quieran ser groseros o les quieran faltar al respeto, tú estás, y es tu abuelita, y te callas y lo obedecen. Así es. O sea, tú tienes que intervenir y tienes que hacerles ver que lo que están haciendo está mal. Pero si tú no haces nada al respecto y tú también te ríes y lo ves como un juego, ese es el problema, que cuando están chiquitos lo ven como gracia y se lo celebran. Y el día de mañana que los quieres castigar o llamar la atención ya no va tarde. Porque primero se lo celebraste. Pero bueno, a lo mejor, como decíamos, por curiosidad. Que lo escuchen por curiosidad. Como el tema de ahora de que vamos a regresar a lo que era la tecnología pasada, bueno, también vamos a después ir tocando poco a poco lo que era el comportamiento de la juventud en esos tiempos. A ver si lo comparan, a ver si les llama la atención, a ver si por novedad dicen, vamos un día a ser amables con las gentes mayores. O reflexionar sobre su comportamiento y decir, ¿sabes qué? Puedo cambiar. No está por demás, efectivamente, hacer ese... Un ejercicio. Así que esos flashbacks, como le llamarían, no sé, en el caso de que de alguna manera, como dice Pili, el respeto no es más que lo que te han inculcado en casa. Y si tú lo perdiste es porque en casa no lo había. O porque sí, o como dice Arturo, están solos. Exacto. O sea, lo que veíamos también antes, por la necesidad o porque ahorita no te alcanza, entonces las dos personas tienen que trabajar. Pero ahorita que usaste una frasecita ahí muy clásica, ¿verdad? Pues la respetas porque tu abuelita y se acabó. Sí. O sea, no hay notas... No tienes que dar más explicaciones. No se aplicaba para, no la abuelita, sino la abuelita, el abuelito, el tío, el hermano, el primo, quien fuera. Y si te están llamando la atención es por algo, o sea, ¿qué hiciste? Y con la gente, los vecinos, oye, que es que no eran de la familia... Ven y explícame, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? A ver, dígame. A ver, usted se calla, que me explica. Ese es un buen proceder, o sea, necesitas ver las dos versiones. Y hacía, yo creo que incluso hasta llegaba el momento en que, ok, no se preocupe, yo me voy a pedir, me lo avise y yo me encargo. Y te hacías responsable en caso de que él hubiera procedido de mala manera. Porque también hacías ver de alguna manera que nadie tenía por qué corregirlo, ¿verdad? En ese aspecto, porque también hay de todo. Sí, sí. Y te lo hacías ver, no, no se preocupe, no va a volver a suceder. Y con mucho gusto en la cara de dolor. Y tú te encargabas, exacto. Yo me arreglo con el cuerpo. Yo me arreglo, exacto. Cocodrilo decía, ¿quieres cocodrilo? Un cinto de cocodrilo, que nunca nos pegó, ¿verdad? Y entre amarillos, no. Nos amenazaban. ¿Sí, Magui? Sí, señor. Carlos Navarro dice que la respuesta de las vacas, creo que son las tortillas en el comal. Ah, puede ser. Sí. Unas blancas, otras tortillas. En un corral hay muchas vacas. Unas pintas, otras blancas. Unas se echan y otras se levantan. ¿Qué es? Creíamos que era el piano. ¿A quién le dicen el Dan Mata? Sí, suena como con cierta lógica lo de las tortillas. Sí, ¿verdad? Unas se echan y otras se levantan. Sí, y pintas porque van agarrando cierto colorcito y quedan como pintas. Sí, puede ser también, sí. Sí. Ah, no, necesitamos que nos saquen de dudas. Sí, Tocayo, ¿cuáles son las del corral? No, 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 no. Ahorita le decimos a ver si nos contesta. Y la película de Batman contra Superman se llama Dawn of Justice. ¿Dawn? Y va a salir el 25 de marzo del 2016. Ay, no, se me falta mucho. Y también va a salir Wonder Woman, la mujer maravillosa. Ah. Así es. Hay que ver a quién escogen de mujer. Pues yo creo que están esperando como para de aquí al 2016 ver quién está. ¿Quién se pone en forma? ¿Quién se pone en forma? Así es. Megan Fox. ¿Eh? Es Megan Fox. ¿Megan Fox? Sí, me imagino. Bueno, está bien. Guapísima. Bueno, voy a ver las películas. Sí, sí son las tortillas en el comal. ¿Sí? Sí son las tortillas en el comal. Muchísimas gracias. Gracias, Tocayo. No, estábamos que... No, no, no iba a dormir. Muy bien. Y la tuya no nos han contestado, ¿verdad? Lo de la puerta. Lo de la puerta. Muy bien. All right. Bueno, mientras, mientras, les comento que la Coca-Cola, mi amigo, se pone verde. Ajá. ¿Era verde? Era. Y regresan, fíjate. Es una nueva marca de Coca-Cola, Coca-Cola Life, y se pone entre la Coca-Cero y la Coca-Lite. O sea, no es ni una... ¿La Diet Coke, digamos, y la Coca-Cero? Sí. Sí, pero esta no es ni una ni otra. Regresan a hacer este refresco con stevia o azúcar normal. Natural. Natural. Sí, exactamente. Para, o sea, volver a lo de de veras. No, pues si es eso, va a ser una maravilla porque no te va a hacer daño. Sí, pues ojalá, la Coca-Cola verde, mi amigo. Y se oye así como que perfectamente, ¿verdad? Pero no. Sí. Oye, mientras les cuento de la señora Eva, esta está, todavía tengo tiempo, sí. Eva B. Uranga, viuda de Zárate, la señora Zárate, así la conocen, como la señora Zárate. Nació en México DF en julio de 1920, estudió la carrera de secretaria bilingüe con conocimientos contables. Tomó varios cursos de cocina con maestras reconocidas, tanto nacional como internacionalmente. Inició en televisión el 1 de diciembre de 1960 y ha destacado con 42 años ininterrumpidos como conductora, locutora y comentarista, dando clases de cocina de lunes a viernes. Su programa Hasta la Cocina comenzó al aire con una duración de 30 minutos. Actualmente se llama Hasta la Cocina y Algo Más. Tiene una duración de dos horas. Ah, muy bien. O sea, ha recibido diversos reconocimientos como el micrófono de oro de la Asociación de Locutores por 40 años de trayectoria, entre otros actualmente se encuentra, perdón, por 40 años de trayectoria, entre otros. Actualmente se encuentra en trámite de darle récord de Guinness por ser la conductora con un programa ininterrumpido por más tiempo. Esa fue una nota hace unos años. Esta es la nota del Guinness. El récord for the longest working career of a TV chef belongs to Eva Vicenta Uranga Roig, viuda de Zárate. O Mrs. Zárate, como se le conoce, que presentó su primer show de cocina, cocina al minuto, en la televisora Tapatía de México, un primero de diciembre de 1960. Se lo cuentan porque fue la misma televisora, en el mismo lugar, en el mismo formato, nada más cambió de nombre el programa. Pero era exactamente lo mismo. Lo mismo. Y ahora, el primero de diciembre del 2006, mi Zárate tuvo su show por 46 años. O sea, esto en el 2006. O sea, el Guinness lo tiene desde el 2006. Bueno, ahora, en Noticias de Ahora, dice, los ciclos se cumplen y qué mejor que cerrarlos en lo más alto. Y este es el caso de Eva Uranga, viuda de Zárate, quien ha decidido alejarse de la televisión y dejar de participar en Hasta la Cocina, el programa de televisión que durante 49 años le dio grandes satisfacciones. O sea, tres años después. Ahora, los planes de la señora Zárate, como bien la conocen en Guadalajara, son otros. Por el momento, no más televisión y sin mucho amor familiar y calor de hogar rodeada de sus seres queridos. Con 89 años de edad, la señora Zárate, agradecida con Televisa y sus compañeros de su emisión Hasta la Cocina, de ahora en adelante su único objetivo es dejarse consentir por su familia. Desde el primero de diciembre de 1960 a la fecha, la señora Zárate comenzó a conducir su propio programa, el primero de su naturaleza en Guadalajara, hasta la cocina, en donde ganó el récord Guinness por ser la conductora de cocina con mayor tiempo al aire y por ser el programa de su tipo con mayor tiempo de transmisión, ya que el 28 de enero del 2003 cumplió 6,610 horas de transmisión y 11,232 transmisiones. Jesús del Huerto. Nosotros vamos en la 167. ¿Cuántos dos gastronombros? Imagínate. Imagínate la cantidad de recetas. No, y si alcanzas a ver, o sea, está la señora Ochen. Súper bien. Está excelentemente bien, porque estoy más castoreado yo. Muy bien, por la señora Zárate, de veras. Y que puedas decir, pues de cocina, ¿qué tanto pueden decir, hombre? Pues mira, exactamente tantos años. Pues felicidades a la señora, un ejemplo para todos los comunicadores. No me grites, Mix. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Tocayo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Tocayito? Bueno, Nacho, estaba Mix acá gritándome en el tablero, vieras, hasta se movió la pantalla. Se cambió, fíjate, una pantalla de otra. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya te contestaron las dos puertas? No, todavía no. La pregunta que tiene que hacer es, ¿tu compañero qué puerta me diría? A ver, espérame, yo no lo oí. Ah, me quedé. La respuesta, o la pregunta que tiene que hacer la persona es, ¿tu compañero qué puerta me diría? Sí, era lo que decías tú, George, ¿verdad? No, 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 no. O sea, si tu compañero quisiera salir, ¿qué puerta me diría? Sí, o sea, tú le preguntarías a ambos, a uno de ellos le dirías, si tú fueras él, ¿qué puerta me dirías por la que me tendría que salir? Obviamente, si le estás preguntando al que te dice la verdad, te va a decir, él te va a decir esta, porque él te va a decir mentiras, ¿verdad? Entonces, tú te tienes que ir por la otra. Y si le preguntas al revés, el otro va a decir, ah, él como dice la verdad, te va a decir que esta. Una cosa así, la cosa es de que tú te vas... Sí, pero que no se supone que la cosa es que no digan quién está diciendo la verdad. Sí, pero él te va a decir, él te va a decir que esta, pero como siempre miente, ahí está la respuesta. Muy bien, Tocayo. Oiga, Tocayo, igual que las tortillas, ya es un acertijo viejo. A ver este otro al aire, Tocayo, dice acertijo adivinanza, ¿no? Dice, en un bastón, vi sentada a una joven y bella dama, leen el primer renglón y sabes cómo se llama. Entonces, la respuesta, ¿cómo se llama la joven bella dama? La joven, pues se llama bella. No. ¿No? No. ¿En un bastón? ¿Ok? Ahí va de nuevo. En un bastón, vi sentada a una joven, bella dama, leen el primer renglón y sabes cómo se llama. Vicenta. Vicenta. Sí, bien, Pilar. Tocayo, espérame tantito para despedir a Pilar y vamos al corte. Claro que sí, pues yo me despido por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben que se quedan en muy grata compañía y nos vemos pronto. Pásenla bonito. Gracias, Pilar. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Claro que sí. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X, H, N, O, E. MS. FM. FM. 91.3. Estéreo 91. Con 50 mil watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo. Corra, Luis y Tania se están peleando. Hay que entrarle para que Tania no se salga con la suya. Tómele fotos para subirlas a la red. Que sepan todos quién manda. Yo no le entro y tú tampoco deberías. Mejor avísale a un maestro para que las detenga. El acoso escolar tiene muchas formas. El ciberacoso es una de ellas. No le entres. Infórmate. www.acososcolar.sep.gov.mx Denuncia. 01800-1122-676. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Prepárate ya para la televisión digital porque muy pronto una nueva señal sustituirá a la que recibes actualmente. Solo necesitas tener un televisor digital o conectar un decodificador a tu antigua televisión. Recuerda, si no estás preparado, no podrás ver la señal de televisión abierta. Infórmate y prepárate para no quedarte sin señal. La televisión digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿No puedes dormir? Aprovecha. La noche es tuya. Acompáñanos. Gracias. Regresamos a la noche es tuya. Tenemos la llamada todavía, Ix. Así es. Sí, buenas noches. Aquí estamos, Tocallón. Ah, ok, Tocallito. Lo que pasa es que parece que había otra llamada, pero muy bien. Oye, buenísima la de las tortillas, ¿eh? Sí, es de uno de los acertijos que me dijo mi abuelo. Adivinándose en aquel entonces. Muy bueno. De verdad es que estaba Patti contándonos también que hoy fue día de acertijos y andaba muy, muy divertida. Qué bueno. No, este, hay muchos de acertijos de lógica y de diferentes, Tocallón. Sí, cómo no. No estaría, no estaría de más que hicieras un programa. Fíjate que sí. Sí, sí, sí. Acertijos, adivinanzas, todo eso. Y echas a andar la mente como músculo, ponerlo a hacer ejercicio. Claro que sí. Así es, Tocallón. Bastante, hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo, claro que sí. Así es. Muchísimas gracias, Tocallón. Me dio mucho gusto saludarlo y gracias. Yo sé que ahí estás electrónicamente, ahí nos echas la mano, ahí estás en el chat, te lo agradezco mucho. Ahorita ando fuera de la casa. Por eso me tardo un poquito más en contestar por el aparacito este. Sí, ya sé. Y ahora estas cosas traen todo eso. Ya sé, los llevas para todos lados. No, muchas gracias, Tocallón. Aquí estamos. Aquí estamos pendientes, Tocallón. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, señor Víctor. Víctor Hugo García. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Nada más para felicitarlo por su programa, que está bien bonito. No más que chingue, ya que tenemos que ver unas novelas o algo. No se crea. No, está bien. Yo creo que está bien bonito. Muy amable. Y ahí, por favor, a ver si me puede dedicar a mi hijo, que hoy cumplió ocho años, a Jesús Omar García Rubio. ¿Cómo se llama? Jesús Omar García Rubio. Jesús Omar. García Rubio. García Rubio. Rubio, claro que sí, cómo no. Sí, y desearles mucho tiempo más, porque sí, sí los oigo, ¿verdad? Ya tengo, qué, unos, un daño, yo creo, oyéndoles, pero está muy bonito y está bien. No, muy amable, muy amable. Sí, sí, este, muchas gracias y esto. Muchísimas gracias, don Víctor Hugo, y estas son para Jesús Omar García Rubio. Sí, ok. Gracias. Que la pase, que la pase muy bien, ahí nos lo saluda y gracias por escucharnos, buenas noches. Mi bien despertó, mi bien despertó, mira que ya amaneció, los tres tristes tigres cantan, la moon y sol ready gone. La moon y sol ready gone. ¿Está bien? Pues son las mañanitas cepochas de un... ¿Eh? Pepe Néctor. ¿Qué Pepe? Un muchachito. Pepe Néctor. Un muchachito. Un muchachito. De veras, muy bien. Gracias, Mix. Pepe Néctor. Adelante, don Pepe Néctor, ¿cómo está usted? ¿Qué horas son? Muy bien, gracias. 9.58, muy bien. Son las... Para platicarte, platicarte de la tecnología popular antes de que nos des en positivo, ¿tendrás oportunidad? Sí. Claro que sí. Porque este... Tú me vas a ayudar. Este es el túnel del tiempo, ¿eh? Este es lo que habíamos platicado de lo que podría ser regresarnos un poquito allá para los 70s. Y dice, quizá la década de 1970 fue la mejor anfitriona de aparatos electrónicos de consumo que cambiaron la forma de educar, entretener, calcular y comunicar. En esta presentación vamos a ver los dispositivos que en los 70s parecían salidos de las tiras cómicas. Desgraciadamente, pues, no van a estar ustedes viendo las imágenes, pero con una buena imaginación podrán acordarse ustedes de aquellas calculadoras que eran una novedad increíble tenerlas a la mano y aquellas calculadoras de escritorio. Las calculadoras electrónicas pasaron de ser voluminosas, un lujo y caras a ser un dispositivo de bolsillo y a un precio que cualquier persona podía comprar. En 1974 las calculadoras habían reducido drásticamente su tamaño y precio, como se puede ver aquí, o sea, la pueden ver ahí. Oye, pero, por ejemplo, la calculadora de bolsillo, la BOMAR 901B, que se vendía por el equivalente de 1.343 dólares de hoy. ¿Por qué? Imagínate nada más. Y son las de JCPenney y esas de que, pues, nomás para sumar y restar. Los walkie-talkies. ¿Te acuerdas de los walkie-talkies, Pepe? Sí, y yo me acuerdo de una calculadora así de esos de bolsillo, Arturo, que me regaló mi abuelito, que más descansé, y con los numeritos rojos, como se ven ahí, ¿eh? Sí, esas son. Efectivamente. Pero, pues, ya cuando te la regaló debió de haber sido en los ochentas. No, Arturo, fue en los setentas, acuérdate que yo en los sesenta y nueve me la regaló cuando tenía como ocho o nueve años. Que eran los finales de los setentas. Finales de los setentas, muy bien. Sí, no, es que a principio de los setentas valían 1.300 dólares, una calculadora que... ¡Wow! Para nada. Regular, sumadora. Sí. Y luego los walkie-talkies, precios tan bajos como 13 dólares cada uno o 54 dólares de hoy. Y los modelos del Sears, ¿te acuerdas? Muestran aquí, los que se muestran ahí, dos diferentes, que era la onda salir al patio y andar jugando ahí a los... ¿cómo se llaman estos? Break-a-break-a. Pues, tipo break-a-break-a, pero... ¿Recuerdas de combate? Combate a los soldados. Torre blanca. Tratando de hacer estrategias ahí. Oye, las televisiones de ese tiempo, 25 pulgadas y el mueblesote de madera, o sea, era más importante el mueble como mueble que lo de la televisión, pero igual con precios de alrededor de 2.185 dólares eran las televisiones que las reinas de las salas y ahora pues ya ves completamente planas, pegadas a la pared como si fuera una ventana. Las computadoras personales, pues ni hablamos de ellas, computadoras pasaron de ser de tamaño de un refrigerador que costaban decenas de miles de dólares hacer pequeños sistemas de escritorio que se vendían por menos de mil dólares. Tres grandes acontecimientos en la década de los 70 ayudaron a impulsar el computador personal. La invención del microprocesador en un solo chip, en el Intel 4004, primero en la lista de los 11 microprocesadores más influyentes de todos los tiempos, fíjate. En 1972 el debut de la Mitz Alter 88000, KIT en 1975 y el lanzamiento de la Apple II, uno de los más grandes equipos de todos los tiempos. En 1977, a comienzos de la década, muy pocas personas eran dueñas de una computadora, pero para 1979 los consumidores estadounidenses habían adquirido 500 mil computadoras al año. El videojuego, imagínate, ahí está la consola que se usaba para jugar el ping pong, el telepong de Atari. Los relojes de pulseras digitales, me encantaron esos, de las lucecitas rojas también. Esos están buenísimos, yo no sé por qué no siguieron. Están muy, muy buenos. La cámara plegable Pólaro y la SX-70, la que se dobla y se saca y sale la foto inmediatamente, también de ahí de los 70. Y esto, el audio para el hogar, imagínate, esto era lo que estaba en los hogares de ese tiempo. Las consolas también. Pero este es un poquito más práctico. Ahí se ve el 8-track, ¿no? Ahí está el 8-track, pero es una misma consola, trae AM, FM, 8-track y el tocadiscos. Y obviamente el tocadiscos de 45 y de 33, el tornamesa. Este, y los cassettes de 8-tracks, la mera onda de veras. Los teléfonos, y ahorita los jóvenes de ahora ven un teléfono de esos, a los abuelitos de todos los teléfonos y dicen, mira, tenían cola, traían cordón. Que por cierto, no me lo vas a creer, pero gran parte de este recordatorio, Mariana le toma una foto a Arturo y está Arturo tirado en la sala con un teléfono de cola. O sea, de pared, de normal, un teléfono normal. Y dicen, Mariana, ¿cómo está esto? Salgo a la sala y me encuentro, ¿qué es, 1980 o qué? O sea, pegado el teléfono de de veras. Y este está, no sé si lo alcanzas a ver, un Mickey Mouse, que era la novedad. Los teléfonos de Mickey Mouse, de Snoopy, de todos ellos. Los relojes de cabecera, en los albores de la década de 1970, los relojes de cabecera de la mayoría, eran analógicos. No sé si te acuerdas de esos de los números que se iban moviendo y que se caía la mitad y cambiaba el número. Aquí se ve uno de ellos. Sí, pero físico, o sea, caía la tablita. Sí, buenísimo eso. Y el otro ya es el digital, el de numeritos rojos. Me encantaban esos relojes porque se veían a todo dar en la noche cuando volteabas a ver qué hora ser. Esa es la tecnología popular en los 70s y da de veras bastante nostalgia recordar cómo era nuestra vida tecnológica en esos tiempos. Don Pepe, no lo entretengo más, si quiere, vámonos a En Positivo, si usted no tiene otra cosa que hacer. No, señora, ya estamos listos. Adelante. Venga. Muy bien, pues muy buenas noches, señores. Como ustedes, estamos ya entrando a la sección de En Positivo y hoy es martes de Finanzas personales y vamos a empezar con el reto del ahorro. El reto del ahorro ya va en la semana número 35 porque sé que Pilar debe estar cortando las ganas como todos los martes y vamos a informarle que ya debe tener 630 dólares ahorrados por los 35 de esta semana. Así que ya nos estamos acercando a cantidades más interesantes y pues ya estamos, ya pasamos, rebasamos la mitad del año y con esto pues significa apretarnos un poquito más el cinturón para ahorrar lo que nos toca cada semana. Bueno, y hablando de cuestiones de finanzas personales, el tema del día de hoy trata precisamente de cómo cuidar tu crédito y las 10 cosas en las que nunca deberías usar tu tarjeta de crédito. Si bien es cierto que pagar con la tarjeta de crédito es a veces necesario, nos salva de emergencia y además en ocasiones da beneficios redimibles con puntos o millas. Hay cosas en las que nunca deberías de usarla. En su concepción, el dinero plástico, las tarjetas de crédito, día a día se utilizan para más y más cosas, llevando a que se piense en cómo dinero en efectivo. Sin embargo, una práctica, esta es una práctica incorrecta, pues la compra y pagos con este instrumento siempre será un préstamo. El portal norteamericano WiseBank, si quiere una lista de 10 compras que jamás deberían hacerse con una tarjeta de crédito. Y iniciamos. La primera son pagos de hipoteca, pagos hipotecarios. Algunos bancos ni siquiera lo permiten, pero de que pasa, pasa. Usted puede estar tentado a pagar su hipoteca si está corto de efectivo con una tarjeta de crédito. Sin embargo, no a la diferencia, a menos de que pague una sola cuota, utilice la tarjeta y la pague al mes. El número de cuotas que desee es importante, pero entre más se le junten, pues más difícil va a ser pagarla al mes. Y al momento de pasarse en un pago, lo que va a suceder es que va a tener más intereses. No es bueno usarla tampoco para pagar cuestas médicas, aunque suena lógico pagar recibos caros de su seguro médico. Es más importante llegar a un acuerdo con su compañía aseguradora para que pueda hacer pagos mensuales, porque esto no le generará el interés. La matrícula de una universidad. A menos de que esté completamente seguro de pagar su deuda a fin del semestre, no use la tarjeta de crédito para pagar la universidad. Hay varias instituciones que ofrecen ayudas económicas y pagos de pago. Con intereses, por supuesto, pero que le evitan el uso de crédito y intereses más altos. Para hacer apuestas, malísimo para eso. No es una buena idea invertir con su tarjeta de crédito en hogares como casinos o casas de apuestas online. Y si no ve usted por qué es obvio esto, pues es que esto, además de generar intereses, pues le da acceso a una cantidad un poco más fuerte que su utilizar efectivo para hacer este tipo de actividades como apuestas. Matrimonios, pudiera parecer una buena idea, pero la verdad es que asumir un cargo de una gran boda de una tarjeta de crédito se volverá un problema e incrementará su deuda. Vacaciones tampoco es bueno, esta es la más complicada porque a veces es necesario, ya que todo se puede ir por internet, pero nada es más doloroso que regresar un feliz descanso para tener que afrontar la realidad de los costos que se deben de asumir por haber usado la tarjeta de crédito. Las millas a veces no tientan de usarla, pero intenta que sea en lo menor posible o solo en emergencia. Para pagar impuestos, si lo utiliza para pagarlos va a estar cambiando deuda por deuda, así de sencillo. Y además, valga la ironía, le van a evitar unos cargos adicionales por hacer pago de estos impuestos en línea. Ande con su banco y haya la mejor solución para que trate de no involucrar o utilizar su tarjeta de crédito. La cuenta en un bar, eso de andar mezclando el alcohol con la tarjeta de crédito es muy peligroso porque generalmente se abre la cuenta y después uno nada más está cargando o nada más pide las bebidas y para cuando acuerda la cuenta ya está bastante, bastante onerosa. Compras online en sitios desconocidos. Esto es más que nada es por la seguridad de internet y por si no tienes la seguridad de que ese sitio de internet donde quieres adquirir algo que aparentemente está barato, o si no tienes algún respaldo de alguna seguridad cibernética, evita usarla ya que podrás abrir cuestiones de inseguridad con tu identidad. Y la última cosa en la que no debes usar tu tarjeta de crédito es para sacar efectivo por anticipado. Al utilizar la tarjeta de crédito para sacar efectivo por anticipado, muchas veces genera no solamente el cobro de impuestos, sino también estás generando cuotas bastante onerosas por cargos de uso de efectivo por medio de tu tarjeta de crédito. Así que si en algo podemos recomendar que se usen las tarjetas de crédito, es precisamente en emergencias o en gastos que vas a poder cubrir al final del mes. Al final del día lo más recomendable es que hagas uso de tu efectivo, pero si estás trabajando con dinero circulante y hacer un negocio propio o en tu casa, nada más ten muy en cuenta que lo importante es que al final del mes se puedan cubrir para evitar caer en ya sea intereses o en algún tipo de penalización por pago retratado. Y hasta aquí es la colaboración del positivo de esta noche. Excelente, don Pepe, muy bien, muchas gracias. ¿Dónde no usar la tarjeta? ¿Y cuándo no? Así es. ¿Te faltó no usarla cuando no tenga fondos? Para empezar. Eso está bien fácil. Si no vas a poder hacer... Sí. Oye, Pepe... Si no puedes afrontar, mándeme. Dentro de las tecnologías de los 70 también están las tecnologías que desaparecerán. Y quiero preguntarte si te acuerdas del WebOS. Era... Sí, era un sistema operativo que compró, que compró, que sí le paga, pero tampoco le funcionó. No. Se lanzó con bombos y platillos, pero no, no jaló. Bueno, era la que iba a estar en, supuestamente, para ver el web en los... ¿Qué era lo que usaba Hewlett Packard? Pues como si fueran calculadoras, ¿no? Era la pantalla más primitiva, ¿verdad? Bueno, es que creció tanto que incluso ya había calculadoras que te hacían gráficas. Ándale. Y de hecho, eran algunas ya eran programables, les podías meter tarjetas. La Texas Instrument no era de Hewlett Packard, ¿sí? No estoy seguro. Pero igual de ese tipo, ¿verdad? Creo que era una marca aparte. Sí. Pero igual de esas, que podías ver gráficas y meter tarjetitas y todo eso. Bueno, pues sí. Oye, pero fíjate que en ese WebOS tenía muy bonita la interfaz, Arturo, y se veía muy práctica. De hecho, fueron los primeros que sacaron tarjetitas digitales para quitar o poner programas. Sin embargo, una de las cosas que estaba escuchando, precisamente, de un productor de teléfonos animales, dice que la idea no... O sea, lo difícil no es crear un sistema operativo. Lo difícil es crear el ecosistema. El sistema operativo es muy sencillo, pero lo que lo vuelve complicado para sostener es que el ecosistema de las aplicaciones, si no agarra bueno, pues nadie lo va a utilizar. Y al final de cuentas queda como algo obsoleto. Así es. Pues fue lo que le pasó aquí a este WebOS. No le dieron... Algo pasó que lo dejaron ahí y ya no se desarrolló. El otro que está en vías de extinción, el Flash de Adobe, también están por acabarse. Y yo no recuerdo haberla visto, me imagino que tú sí. La BlackBerry Tablet, ¿la viste? Sí. Bien poquito, de hecho. Lo que terminó sucediendo con esa tableta es que la remataron a precios irrisibles, Arturo. Sí. En comparación a cómo la habían iniciado. La sacaron a 500 dólares y inmediatamente la remataron a 200 dólares. Así es. La Playbook. Fugar, muy fugaz. Sí. Y obviamente al primer brinco ahí, ahí la dejaron mejor. RIM. Ya entrados en el tema de RIM, hay que admitir que no le ha ido nada bien en los últimos meses también. Este, y se vendió muy poco en comparación con los Samsung, los Galaxy, el iPhone y todo eso. Y digo, se batalló, se batalló mucho, ¿no? Con los famosos teléfonos esos que sacaron de Push to Talk, los famosos BlackBerry, esos que estuvieron regresando y regresando y regresando porque no daban el kilo. Fíjate que la RIM fue una de las reinas de la cuestión móvil por su BlackBerry, pero llegó el iPhone y le partió en dos la mandarina en gajos. Pero como quiera que sea, Pepe, o sería que nada más en México, usabas ese BlackBerry únicamente por el Nextel, ¿no? El servicio del Nextel, lo que pasa Arturo es que el BlackBerry fue un sistema de teléfono que donde agarró más bueno fue cuando hacías los mensajes de texto, pero que no utilizabas texto, sino utilizabas el sistema interno de BlackBerry y era muy eficiente. Pero cuando entró Apple y empezó a desarrollar teléfonos inteligentes sin el teclado táctil, con más aplicaciones, pues nos fueron desplazando y luego quisieron entrar, como bien dices, con el Nextel, pero no, fue un desastre. Sí, y más que, este, con ese que sacaron al último, bueno, al último que me di cuenta yo que iba a ser una maravilla y todo eso y nada, fue peor que todos los demás y no daban el servicio, no sabía si era la red o el teléfono. Otras que yo creía que ya tenían rato de que no funcionaban ya, las USBs, bueno, no, no, esas están previstas de que van a dejar de jalar ya con lo de la llegada de la nube, ya no va a haber necesidad de usar los USBs, ya vas a tener todo ahí en la... A donde vayas, donde llegues, tienes tú almacenado tu material, así es de que no hay necesidad. Y te digo que las que creí que habían caminado ya son las cámaras de fotografía, esas camaritas digitales. Las Instamatic. De esas, sí. Sí. No, 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 digitales, porque pues ya, ya el teléfono que traigas ya... Sí, no, me estaba, yo estaba yo pensando... Te fuiste más para atrás. Sí, perdón usted. No, no, muy bien. Oye, inclusive, todavía habrá... ¿Te acuerdas de cubito? Pero, ¿habrá todavía donde te revelen algún rollo? Yo creo que sí, yo de hecho tengo todavía rollo sin revelar, voy a hacer la prueba. No, Arturo, sí existen esas cámaras que dice Jorge todavía, porque es sobre todo para los fotógrafos, ahí sí mira que va a haber un nicho yo creo que para toda la vida, porque para empezar es muy artística la cámara. Y segunda, la resolución que te da todavía una fotografía impresa, todavía, todavía las cámaras digitales, aún las de SLR, verdad, las famosas SLR digitales, todavía no se comparan en cierta nitidez, verdad, y como hobby para las personas es como, este, es algo que van a seguir utilizando sobre todo para trabajar con aperturas, con luces... Pero aún así, aún así, Pepe, por ejemplo, pues el Marshall trae un equipazo en cámaras y lentes y todo eso, y también juegan con la apertura y la velocidad y todo eso, pero con la diferencia de que en lugar de que sea de película, pues es de digital. Así es, y por eso te digo que es como que más para hobby. Sí, ok. Porque hay gente que va a querer desarrollar, va a querer revelar, pues ya sabes que sí se puede revelar. Ándale, sí, para que no se pierda ese paso. Así es. Muy bien. Pero ya poquito. Sí, no, no, no. Y aquí, con la llegada del smartphone, están previendo de que, por ejemplo, las cámaras, esas chiquitas digitales, que lo único que son, son cámaras, esas ya no. No, los iPods, que obviamente, pues también, en el teléfono ya traes toda la música. Y las famosas aparatos esos de GPS, que son únicamente GPS, porque también ya los teléfonos ya los traen. Y son víctimas de los smartphones. Así es. El CD, pues, ni hablar. O sea, como, ¿cuánto tiempo tienes de no ver un CD? No, ya tiene un buen ratito. La película de DVD y los reproductores de DVD también están previendo que... Y lo que fue una sorpresa que, cuando lo leí, dije, tú debes de saber. ¿El Yahoo? ¿La está pasando mal, fíjate? ¿Yahoo? Ay, pero fíjate que ahí lo que yo creo, Arturo, es que Yahoo ha estado metiendo, ¿cómo se llama?, servicios adicionales. Por ejemplo, ahorita, ya viene la temporada de fútbol americano y yo ya tengo casi 10 años jugando con una liga de fantasías que utilizamos a Yahoo. Y por eso no lo soltamos, porque Yahoo nos da el servicio de la liga de fantasías. Pero como buscador ya es casi... Obsoleto. Ok, fíjate, no sabía eso. Sabía que tú ibas a saber. Lentes de tercera dimensión, los famosos lentes esos de un lente rojo y otro azul, también ya van a pasar de moda, ya que la tecnología va para poder ver imágenes en tercera dimensión en las televisiones nuevas sin la necesidad de los lentes. Y aquí hay otro servicio que yo ni siquiera lo había visto. DIG, DIG pudo haber sido un pionero en su tiempo antes de la popularización del concepto de compartir contenido web, mucho antes de la locura de las redes sociales. Sin embargo, en los albores de la edad de oro de las redes sociales, DIG parece dirigirse hacia su ocaso. DIG era un servicio muy especializado para guardar información de la red de artículos y luego poderlo mandar, Arturo. Pero cuando se desarrolla Facebook o Twitter, que empiezas a hacer comunidades con no solo el hecho de compartir artículos que leen, pues le da otra dimensión a las cosas y empiezas a utilizar un servicio que te deja hacer varias cosas al mismo tiempo, desde un servicio especializado, única y exclusivamente a compartir artículos. De Windows Vista ni hablamos, ¿verdad? Y teléfonos de gama media, pues también, para nada. Muy bien, don Pepe, igual, hoy Mix está perdonándome mucho, me siento mal, me duele la cabeza, no me puedo concentrar. Y se nos han pasado nada más todos los cortes, más los que vienen, ¿eh? Vamos al corte y regresamos. Estamos en La Noche es Tuya, no te vayas. La Noche es Tuya, no te vayas. La Noche es Tuya, no te vayas. Estéreo 91, una buena costumbre en radio, emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. México es más de lo que piensas. Tenemos más de 44 mil sitios arqueológicos y 27 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo. Y de toda América, somos el país con más bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto es México. Esto es tuyo. ¿Entonces vas o no vas? ¿A dónde? A la prepa. Sí, pero mi opción es la prepa en línea CEP, porque va conmigo. La llevo en mi celular, tablet o compu y puedo estudiar en cualquier momento. ¡Uy, qué moderno! Dale click a www.prepaenlinea.cep.gov.mx ¡Prepa en línea CEP! ¡Está donde tú estás! Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. ¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? ¡No se preocupe! ¡La noche es tuya! ¡Está aquí! Esa la deberíamos de tener, ¿verdad? No, no, no. Hoy no voy a trabajar, no voy a trabajar. Oye, pero ¿por qué se sentir así como que hay un... Se siente como si trajeras dos changos traviesos adentro de la cabeza con un machete, dándole machetazos de adentro para afuera a la cabeza, metiendo los dedos entre el cabello y tratando de abrirlo. Así se siente el dolor de cabeza. Por si me pregunta algún doctor, o sea, ¿cómo te duele la cabeza? Así. No sé si alguien antes había traído un chango adentro de la cabeza, ¿verdad? Igual hay gente con diferente tipo de dolor. Este es el que tú sientes. Pero hay otros también que dices, no sé, pero me dan ganas de... Y la gente tiene que estar con luz apagada. Ah, sí. Ah, pues la famosa... La migraña. Sí, es horrible. Y cuando te pones hielo, ya te metes a la regadera, que te caiga agua ahí en la cabeza, ya no sabes ni qué hacer con tal de quitarte... Y deja tú que si dejas llegar el dolorcito, lo que tomes que dé resultado, porque hay muchas cosas que no, lo que tomes se va a tardar en quitarte el dolor de cabeza. Sí, está bien. Pero fue asoleada. Hoy me asolearon, sentí que estaba prendiendo así los hombros, me pegué varias veces creyendo que estaba agarrando fuego, pero no. Era nada más mucho calor. El calorcito. No estaba para más. Y creo que mañana va a estar un poquito más fresco. Yo mañana no pienso pisar la banqueta. Ahora creo que estuvimos como a 103. Normal, dijo. Mañana creo que va a ser 102, o sea, un poquito más fresco. Sí. Estaba viendo, como broma, sacaron los sartenes, unos chefs, y guisaron afuera. Al poner el sartén en la banqueta, se calentó lo suficiente para poder guisar unos huevos en 3, 4 minutos. Porque dices tú, bueno, pues no hace tanto porque dejas el huevo y tardó una hora, ¿verdad?, en coserse. No. Puso el sartén, se calentó el sartén, pusieron el aceite y pusieron los huevos, y en 3 minutos estaba cocido el huevo. Sí, eso es cierto. Se calienta. Inmediatamente. Total, rapidísimo. Increíble. Bueno, muy bien, ¿en qué estamos? Ahora sí me vas a ayudar. Sí. Son las 10.20. ¿Estamos contigo, no? Sí. Sí, todavía. Todavía. Por fin la caja de música, Georgie, que ya teníamos rato de no escucharte, porque se atravesó el fin de semana. Se atravesó el viernes, el jueves, también tuvimos por ahí algo que nos la brincamos, digamos. ¿Verdad? Fue el día de debate, que estuvimos platicando de algo. Entonces... ¿Pero sí viniste el jueves? Sí, claro, el día que no vine fue el domingo, el sábado y ayer. Pero ayer porque andabas de vacaciones, y hoy nomás vine a saludar. Yo no sé por qué me estás dando explicaciones, Georgie, si te estoy diciendo que no puedo prestar atención. Yo digo para que... ¿Quién se le quita el dolor de cabeza? Bueno, bien. Sí, lo quiero. Adelante, señor Georgie. Yo digo un poco de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Que en 1970, un día como hoy, hizo su última aparición en público. Jimmy Hendrix, la última vez que apareció en público fue en el festival de la isla de Guay, Puerto. Puesto, puesto que él después de esta murió 23 días, posteriores, el 18 de septiembre de 1970, en Londres, cuando trabajaba en la grabación de un nuevo álbum, al que puso el título provisional de First Ride of the New Rising Sun. Hendrix fue uno de los guitarristas más originales y transgresores de la historia del rock, a pesar de que murió muy joven. Su legado sigue estando tan vigente como entonces. El festival de música de rock que tuvo lugar en la isla de Guay, al sur de Inglaterra, tuvo tres ediciones consecutivas. En el 68, en el 69 y en el 70. Fue en el tercero de ellos donde participó Jimmy Hendrix junto a Joan Baez, The Doors, Ten Years After, Johnny Mitchell, Melanie, Everly Brothers, Tony Joe White, Donovan, Sly, John Sebastian. Estos tres últimos abonados a férrimos a este tipo de festivales. 200 mil personas acudieron a disfrutar de las actuaciones de los músicos de aquel momento. El tercer festival de la isla de Guay podría resumirse como la exaltación. Joan Baez, haciendo honor a su reputación de hermana inmaculada, donó el dinero de su actuación al Instituto de la No Violencia. Mientras que el mítico Jimmy Hendrix alentó a todo el mundo allí congregado a luchar por la paz. Muchas cosas y coincidencias con otros músicos, ¿verdad? Lo que es la cuestión de la ayuda a ciertas causas, el buscar paz en el mundo, estar en contra de guerras. Lo que... La influencia que tienen en toda la gente. La influencia que tienen en ese momento como para poder mover a las masas en ese sentido. Años después de su muerte, Hendrix fue introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992. Una década después, la revista Rolling Stone lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos. James Marshall, conocido como Jimi Hendrix, nació como Johnny Allen Hendrix en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942 en Londres, no, perdón, y en Londres en el Reino Unido falleció el 18 de septiembre de 1970. Músico y cantautor estadounidense, Hendrix, como ya platicábamos, considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música del rock. Y uno de los músicos más importantes de todo el siglo XX. Musicalmente influido por el rock and roll y el blues eléctrico americanos, tras tener un éxito inicial en Europa con la banda de Jimi Hendrix Experience, logró fama en los Estados Unidos tras un concierto en 1967 en el Festival Pop de Monterey. Más tarde encabezó el Woodstock Festival en 1969 y el de la isla de Wai Festival, el Ice of Wai Festival en 1970, antes de fallecer a los 27 años, recordemos que del grupo de los 27, que hubo varios que a esa edad murieron, como Jimi y este... Amy Winehouse. Sí, pero se me olvidó de repente, se me fue el nombre, ah, Jim Morrison. Jim Morrison. Jim Morrison, entre ellos. La misma edad, ¿verdad? Sí, he citado frecuentemente por varios artistas, por diversas revistas especializadas en música, por varios críticos y por la prensa en general, y por la admiración y el cariño de la gente. Como el más grande guitarrista de la historia del rock and roll, además de ser uno de los mayores innovadores y más influyentes artistas en una gran cantidad de géneros. Con The Jimi Hendrix Experience grabó cuatro LPs, Are You Experience, Axis Ball as Love, Electric Ladyland, y un disco recopilatorio de grandes éxitos llamado Smash Hits. Sin embargo, hay innumerables grabaciones de actuaciones en directo que saldrían al mercado después de la muerte de Jimi. Las continuas presiones para mantener a la banda de gira en agotadores festivales los llevaron al uso de drogas. Al principio las usaban solo para mantener el tipo en sus innumerables conciertos, consumiendo eventualmente por puro placer. Más tarde se convirtió en una mera adicción. Cansados del excesivo protagonismo de Jimi Hendrix en la banda, Mitchell y Redding, e integrantes de The Experience, decidieron abandonar el grupo en 1969. Hendrix fue incluido en el rock and roll Hall of Fame en 1992. En el año del 2003, la revista Rolling Stone lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos, y en el 2004 lo incluyó en su lista de los mejores artistas de toda la historia. En el 2009, la revista estadounidense Time lo situó como el mejor guitarrista de guitarra eléctrica de la historia por delante de B.B. King, Chuck Berry, Jimmy Page, Keith Richard y Eric Clapton, entre otros. Igualmente, en el 2003, la revista especializada británica Total Guitar, con el voto de más de 4 mil lectores, eligió a Jimi Hendrix como el mejor guitarrista de la historia del rock. Además, posee el mejor riff en la historia de la música por su canción Voodoo Child. Esto del riff viene siendo así como que un tipo de requinto, un adorno, un arreglo, un solo de guitarra. Según una encuesta realizada en el 2009 por la página especializada británica Music Radar, superando a otras bandas de renombre como The Hood, Led Zeppelin y Deep Purple, entre otras. Jimi Hendrix, como comentábamos, nació el 27 de noviembre de 1942 en el King County Hospital de Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. De madre de origen nativo americana y padre afroamericano con el nombre de Johnny Allen Hendrix. Le cambiaron el nombre por el de James Marshall Hendrix en memoria del hermano fallecido de su padre, Leon Marshall Hendrix. El pequeño Jimi pasó sus primeros años en un barrio muy humilde y tuvo una infancia marcada por el divorcio de sus padres a venido cuando éste tenía apenas nueve años. Como consecuencia, fue otorgado en tutela a su abuela paterna, Nora Rose Moore, en ese entonces la única persona en grado de garantizarle un mínimo de estabilidad. Su primer instrumento fue una armónica a los cuatro años. Obtuvo su primera guitarra acústica a los 14 por 5 dólares a un conocido de su padre, reemplazando el ukelele de una sola cuerda que su padre había encontrado limpiando un garage. Aprendió practicando constantemente, mirando cómo tocaban otros músicos más experimentados como B.B. King, entre otros. En el año de 1958, en el que murió su padre, su madre, perdón, su padre le compró su primera guitarra eléctrica, una Supro Ozark roja, aunque sin amplificador, con la que tocó en varias bandas locales. Ese mismo año, su única calificación baja en la escuela, aunque usted no lo crea, fue una F en la clase de músico, poco interesado en la escuela, que dejaría antes de graduarse. Jimmy comenzó a dedicarse tempestivamente a la música. Sus puntos de referencia, además del ya nombrado B.B. King y del pionero del blues rock, Eric Clapton, fueron guitarristas de la escena del blues de Chicago, como Elmore James Muddy Waters o Albert King, por no hablar de leyendas del más sobresaliente Delta Blues, como Robert Johnson, Lee Belly y del rock and roll como Chuck Berry. Pues vamos a platicar un poquito de cómo él ascendió lo que fue llegar a un poco, al llegar al éxito. La llegada al éxito se produjo en 1964, cuando Hendrix fue reclutado como guitarrista de la banda de los Isley Brothers para una gira a través de todos los Estados Unidos, incluidos los locales de Chitlin Circuit. Fue justamente durante aquel periodo cuando tuvo la ocasión de tocar en grabaciones de estudio el tema Testify, sencillo que poco después se convertiría en un éxito radiofónico. Pero sin embargo, su mejor experiencia, valga la palabra, fue precisamente con el grupo de Jimi Hendrix Experience. En el año de 1966, fue este del giro definitivo para Hendrix. Durante una noche en el Chita Club, ubicado sobre la West 24, el guitarrista conoció a la entonces novia de Keith Richards, Linda Keith. Los dos se hicieron rápidamente amigos y Linda se esforzó para presentarle a Andrew Luke Altman, manager de los Rolling Stones y el productor de Seymour Stein. Ninguno de los dos recogió una impresión positiva del encuentro. Y con gran desilusión de Hendrix, toda perspectiva o prospectiva, mejor dicho, de inserción se esfumó. Lejos de perder los ánimos, Linda insistió en presentarlos a Charles Chandler, que en esa época era bajista del grupo de The Animals. El encuentro esta vez tuvo un poco más de algo positivo. En aquel periodo, Chandler se encontraba próximo a concluir su historia con los Animals y estaba en busca de detalles para redefinir su propia situación como productor y manager. Después de un breve encuentro, Chandler comprendió que Hendrix tenía buenas perspectivas por delante y se convenció a sí mismo del hecho de que una versión de un blues de Billy Roberts, A. Joe, propuesta según el estilo agresivo con Fush, que el guitarrista le había ilustrado, podía convertirse en un sencillo de lanzamiento. Hendrix se esforzó en buen grado para elaborar una versión propia de A. Joe. El resultado entusiasmó a Chandler hasta el punto de inducirlo a llevar al guitarrista a Londres para firmar un contrato con el soporte del manager saliente de The Animals, Michael Jeffrey. El paso sucesivo tenía que ser el de acercarle a algunos músicos adecuados al nuevo sonido que tenían en mente. Después de algunas audiciones, se decidió en estructurar la formación sobre un modelo Power Trio que en la época estaba de moda, visto como tuvieron éxito también en aquel entonces los recién nacidos Scream con Eric Clapton. Y los personajes elegidos para ese fin, ambos ingleses, fueron el guitarrista Noel Redding, relegado al bajo, y al pirotécnico baterista Mitch Mitchell. En ese momento nacía a Jimi Hendrix Experience. El sonido del trío se reveló como una novedad absoluta después de las primeras exhibiciones en Europa. Las visionarias escaladas sonoras de Hendrix sostenidas por la furiosa batería de Mitchell y de las líneas esenciales del bajo de Redding crearon enorme impresión en el mundo de la música londinense. La salvaje actitud en vivo del guitarrista creó suspiros angustiosos en artistas ya afirmados como Eric Clapton, Jeff Beck y Jeff Beck de los Jarbirds. Y él augura que lo acompañaba, que lo acompañaba, que le permitió muy pronto entrar en el panteón de la música rock de la época al punto que los músicos de The Who se empeñaron en que Hendrix aceptase una propuesta de su discográfica, la Track Records. El primer tema ofrecido a la prensa fue justamente A. Joe, retocado un poco con respecto a las intenciones iniciales debido a la salida de la versión del cantante de folk Tim Rose, pero siempre adecuado al estilo de Jimmy. En el lado B del sencillo se encontraba Stone Free, un blues de tono grave, áspero y alucinado elegido entre sus primeras composiciones. La respuesta de las ventas fue notable y vino confirmada por los dos temas que le siguieron, Purple Haze o Neblina Morada en español y The Wind Cries Mary. Las canciones en cuestión se volvieron pilares importantes en los fogosos actos en vivo del grupo, acompañadas de clásicos del blues como Killing Floor, The Howling Wolf, con el que normalmente abrían sus conciertos, Rock Me Baby de B.B. King y Wild Thing de The Trucks. Esta de Wild Thing es muy conocida, esta melodía. Yo tengo por ahí un gorilita así de peluche que me regaló Celide y le das cuerda y tiene su guitarrita y Wild Thing. Es muy buena. Pero bueno, perdón por el comercial. Y entonces, pues mira, después de todo esto que pasó, Jimmy Hendrix, ya con The Experience, él se llegó a presentar con estos en el Monterey Pop Festival. Se presentaron también, presentaron los discos como Axie Ball as Love. De ahí, el Electric Ladyland que es un excelente disco. Es muy buen material de Jimmy Hendrix para alguien que si no lo ha escuchado, por ahí se lo puede conseguir, se los recomiendo. De Electric Ladyland. Viene un Hendrix muy, muy fino, digamos, en el cual ya, pues siempre el estilo de Hendrix no iba a cambiar, pero es un buen disco que yo les recomiendo. El final de Jimmy Hendrix, The Experience, Chas Chandler no fue la única víctima de los ya conocidos arranques del guitarrista. El bajista Noel Redding estaba también desesperado por las modalidades de trabajo impuestas por Hendrix. No era raro que él, aparte de la imagen que él tenía, era muy exagerado en cuanto a lo que él quería hacer y siempre era, tú lo veías en escenario y era prácticamente la única persona en el escenario. Era todo un show en uno de los festivales, incluso, precisamente, el de la isla de White, si no mal recuerdo, no sé si fue ese o el del Montreux Pop, que quemó la guitarra, la destrozó, tocó con los dientes, tocó por detrás de la espalda se puso la guitarra y había muchas cosas que, obviamente, como platica aquí en el artículo, por la necesidad de tener que estar en diferentes sitios tocando, por gusto consumían ciertas cosas y, pero después, ya se convirtieron desgraciadamente en adicciones y de las cuales, pues, él jamás se salió de ahí del asunto. El 18 de septiembre de 1970, en Londres, Inglaterra, a los 27 años, James Marshall Hendrix falleció debido a una mezcla de somníferos y alcohol y, al parecer, murió por aspiración de su propio vómito. Esa noche estuvo hasta tarde en una fiesta y su novia, Mónica Dannemann, fue por él a recogerlo y lo dejó en su apartamento en el Hotel Samarkand. Mónica Dannemann asegura que Hendrix tomó nueve pastillas que le recetaba a su médico para dormir y los médicos atestiguan que el vómito fue provocado por la ingesta excesiva de alcohol y de ahí muchas leyendas urbanas que años después decían que se supo que en realidad Jimmy no había muerto en ese momento, sino que cuando lo llevaban en la camilla necesitó girar la cabeza precisamente para poder volver el estómago en el suelo. El camillero colocó su cabeza sobre la camilla causando así su atragantamiento y que muriera. Actualmente se tiene una nueva teoría sobre la muerte de Jimi Hendrix proporcionada por uno de los asistentes de las famosas roadies, el músico llamado James Wright el cual redacta en su libro Rock Roadie del 2009 que la muerte del artista se debió a que su representante Michael Jeffrey lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino ya que iba a despedirlo. Ya muerto el músico Michael Jeffrey podía cobrar el seguro de vida del artista seguro cuyo beneficiario sería el mismo representante James Wright explica que todo lo que sabe se lo confesó Michael en una noche de copas una noche loca poco antes de morir en un accidente aéreo. También se considera a Jimi Hendrix miembro del llamado Club de los 27 lo que platicamos ya que murió al igual que otros muchos músicos a la edad de 27 años y ahí un poquito de lo que fue Jimi Hendrix y ya en alguna ocasión platicamos de Woodstock pues su legado bueno pues fue un guitarrista que incursionó mucho y esto gracias a Frank Zappa que más o menos le estuvo ahí enseñando a cómo utilizar un aparato muy nuevo por esa época el famoso guagua y si tú escuchas a Jimi Hendrix él utilizaba mucho ese tipo de efecto en su guitarra entonces pues bueno ahí va el segmento de hoy dedicado a James Marshall Hendrix el James Hendrix así es pues muchas gracias a ti Giorgi gracias y te digo que después de haber confesado no haber escuchado a Jimi Hendrix ahora que le dimos una repasada con lo de Woodstock increíble nada más por cultura general vale la pena conocer algo del Jimmy excelente y actualmente de veras que comparado con los de ahora tú lo escuchas y es como si estuviera vigente el asunto o sea como si se hubiera adelantado dirías oye qué buen guitarrista de qué grupo es pero estamos hablando del 70 si que dejó de existir increíble lo escuchas ahora después de ya de 30 y tantos años estuviera estuviera vigente exactamente thank you Giorgi el legado de Hendrix muy bien antes de de irnos para no dejarlos con la duda se pues ya está ahorita como pues deberíamos de haber ya estado probando el chile en nogada y me encontré esto el decálogo poblano aquí algunas consideraciones para que un chile en nogada sea tal o sea como en todo hay unos que son de deberas otros que no pero esto si toman en consideración esto lo hace un chile en nogada original el 28 de agosto perdón 28 de agosto cuando es pasado mañana día de san agustín está considerado como el día oficial para comerlos ya está hace 5 años como el inicio de la temporada oficialmente sin embargo las organizaciones de restauranteros y el gobierno local acordaron moverla para que el 18 de julio fuera considerado como el arranque oficial en todo el estado la intención del movimiento fue provocar un mayor consumo pues claro pero bueno si nos quedamos con con lo original va a ser el 28 de agosto son los chiles poblanos originales o criollos se cosechan a finales de julio son de 25 centímetros de largo mucho más grandes que los producidos en otros estados su pulpa es menos gruesa y el sabor es más delicado por las aguas con las que son regadas cuyo porcentaje de mineralidad es más amplio que el de otros chiles las frutas las frutas para el relleno deben ser de temporada y criollas o sea de ahí de la de lugar y así como las agarran o sea nada de prepararlas ni de pasarlas por ningún proceso se usa se usa la manzana panochera la pera lechera y durazno criollo que en general son unos son un 50% más pequeños con notas de acidez ligeras dulzor controlado y con más sabor que las frutas que se encuentran en cualquier supermercado el relleno debe prepararse con carne picada de cerdo y res para mejorar el sabor ambas carnes deben ser picadas no molidas pues la carne reacciona distinto al cocinarse por más tiempo el relleno siempre lleva jitomate molido como salsa para humectar la mezcla de no llevar suficiente y no cocinarlo correctamente podría parecer un picadillo común los chiles en hogada siempre van capeados para que no empiecen con que las versiones sin capear no son poblanas de acuerdo a lo dicho por restauranteros y mujeres que los preparan en algunas regiones aquí está el pero pero el capeado es una muestra de que este platillo incluye un sinfín de ingredientes que no pueden ser costosos por lo que en algunos poblados el capeado es muy ligero o definitivamente no se utiliza de la manera que se hace en la ciudad de Puebla excepciones que confirma en la regla el capeado debe hacerse de tres en tres huevos para no perder consistencia al freírse la nogada se prepara con nueces de atlasolco que por su gran tamaño son llamadas aguacates el queso de cabra para dar el toque final no es el mismo queso de cabra tipo francés sino uno más suave sin maduración que incluso se utiliza como parte de algunas semitas el jerez refuerza el dulzor de la nogada y alarga brevemente su tiempo de vida que debe ser reservada en baños fríos cubiertos por completo para evitar la oxidación los chiles se acompañan con pan de agua es una barra grande de pan parecido a la torta poblana o a la telera chilanga que sirve para no desperdiciar ni una gota de nogada en el plato o sea para darle la limpiada porque será si mira como se me hace tengo no traes un desarmador ahí para para abrirme la quijada me quedé si pues ese es el decálogo poblano y esto es lo que nos da la pauta para saber si efectivamente algún día en nuestras vidas vamos a hacernos acreedores a un chile en hogada poblano de deber bueno claro como dices hecho realmente como allá pero aquí si los venden si la señora socorro de pastas ensaladas pastas y postres el mejor fíjate que en la familia como de abuelengo ya les gusta la cocina por parte de familia materna tengo unos primos que se dedican a eso y efectivamente cada temporada anuncian ahí la venta de los chiles en hogada y tienen mucha demanda mira y creo si son muy bien lo pagan bien lo pagan bien este vamos a encargar unos para no quedarnos con las ganas vamos al corte y regresamos estamos en la noche es tuya no te vayas estereo 91 91.3 una buena costumbre en radio x h n o e f m 91.3 estereo 91 con 50 mil watts de potencia desde venustiano carranza número 3151 colonia juárez nuevo laredo tamaulitas 91.3 estereo 91 nuevo laredo tamaulitas emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estereo 91 una buena costumbre en radio presidente enrique peña nieto nos comprometimos a construir más obras en todo el país y estamos cumpliendo arrancó el programa nacional de infraestructura más importante del país cumplido se concluyeron 1800 kilómetros de autopistas y carreteras cumplido y otros 4000 kilómetros están en construcción se duplicó la capacidad de los puertos de altamira lázaro cárdenas manzanillo y veracruz cumplido nos comprometimos a mover a méxico y estamos cumpliendo segundo informe gobierno de la república presidente enrique peña nieto nos comprometimos a que méxico tuviera mayor presencia en el mundo y estamos cumpliendo se desarrolló una nueva agenda con norteamérica para impulsar la educación y la innovación cumplido logramos una mayor presencia con europa en lo económico y lo político cumplido se incrementaron las exportaciones y las inversiones entre méxico y asia cumplido nos comprometimos a mover a méxico y estamos cumpliendo segundo informe gobierno de la república ahora si continuamos en la noche es tuya yo quiero hacerle una pregunta al señor Castro si cuando lo despertaron abruptamente está de mal humor o nada más no no distraído porque hay un estudio si verdad no no si es de arcanaza hay un estudio que dice que si acaso te despiertan así de golpe ajá se te olvida lo que estabas recordando que es lo que hacemos cuando soñamos entonces te desubicas como ahorita como ahorita gracias para que no piensen que así soy siempre y se me va a pasar o así me quedé ya no se te va a pasar hay que dormir otra vez ah muy bien no entonces tienes remedio esto claro muchísimas gracias de nada oye patita todavía andas por ahí oye contestamos lo de las puertas sí cuál era era que le preguntaban al que mentía ah entonces cuál era la puerta entonces sí sabemos quién miente y quién no verdad sí o sea hay un que miente y otro que no entonces lo que queremos saber es quién qué puerta nos van a decir ellos entonces le preguntan al que miente al que sabe si le preguntaría al otro qué puerta es cuál cree que le diría y le va a decir la falsa entonces va a escoger la contraria porque él como siempre miente le va a decir la del revés la del revés pero la idea es de que no sabes quién miente y quién dice la verdad eso sí sabías no, no lo sabes entonces la pregunta es para cualquiera de los dos es que la respuesta es la misma los dos van a tender a decirle la que no es exacto la que te digan tú te vas por la otra vas por la otra así es porque uno te va a decir la verdad pero como si contestara el otro y viceversa verdad o sea y entonces si es el malo te va a decir él te diría esta que es la la buena pero está mintiendo y al revés te dirían bueno él como es el malo te va a decir esta porque esta es la mala de veras la otra es la buena entonces por cualquiera que te contesten te vas por la otra excelente gracias pati que excelente bonsai tiene pati un bonsai de higuera pero con higo no con hijo con higo está excelente oye y lo que vemos que parece una esfera de vidrio es una esfera de vidrio lo que pasa es que esa se llena de agua se coloca y solito va tomando agua de ahí mira que buena idea entonces aparte de eso pues le sirve de adorno pero nada más lo lleno y solito toma agua el bonsai y cuando no hay agua la vuelvo a llenar mira excelente ya está alambrado ya hice la primera poda y ahorita lo tengo alambrado con cobre ajá un cobre que se tiene que quemar para volverlo más maleable pero al mismo tiempo más resistente más duro se quema cuando se aprovecha para hacer la carne asada y se pone el cobre y eso le da cierta maleabilidad pero al mismo tiempo dureza para que la rama tenga un peso adecuado y vaya agarrando forma sí oye y lo blanco que se ve es piedrita nada más para adorno o sí sí es piedrita de adorno está excelente para ti cuánto tiempo tienes con él ahorita ya va para el tercer año y el que sí tengo nuevo es como el bonzi tengo uno parecido pero parecen dos personas abrazándose porque la parte gordita está arriba parecen personas están bien bien interesantes ahí este después lo vamos a poner con una camarita para que estén las 24 horas si lo puedan ver claro que tiene sus amiguitos acá del otro lado a los que hay que presentarlos pero bueno bienvenido el bonzi el bonsai ahí les iremos platicando a ver cómo vamos pues pati nos despedimos muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros gracias gracias que pasen muy buenas noches y que descanse igualmente buenas noches señor yoyi muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos el día de mañana por aquí los esperamos esperamos también que así como nosotros pues estemos aprendiendo todos juntos que pasen una noche excelente muchísimas gracias Maggie muy buenas noches a todos y los esperamos mañana en la noche es tuya muchísimas gracias déjame ver nada más si es esto tengo si me regala Mix un minutito quiero saber si es tienes tres tengo tres Charles Babbage no sé si recuerdes y no recuerdo yo si fue en este mall de aquí o era en el mall de allá de Houston había una tienda de computadoras que se llamaba Babbage y se me hacía muy raro el nombre pues resulta ser que el señor Charles Babbage es el padre de la computación diseñó y parcialmente implementó una máquina para calcular de diferencias mecánicas para calcular tablas de números también diseñó pero nunca construyó la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación para estos inventos se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora por lo que se le considera como el padre de la computación en el museo de ciencias de Londres exhiben parte de sus mecanismos inconclusos esto es lo que a mí me llamó mucho la atención parte de su cerebro conservado en formol se exhibe en el Royal College de cirujanos de Inglaterra en Londres Babbage intentó encontrar un método por el cual se pudieran hacer cálculos automáticamente por una máquina eliminando errores debidos a la fatiga o aburrimiento que sufrían las personas encargadas de compilar las tablas matemáticas de la época esta idea fue en 1812 por eso se considera y junto con él había una mujer que por ser mujer esto que desgracias tan grandes nacida en Inglaterra victoriana de 1815 esta amante de la filosofía y las matemáticas se convirtió en la primera programadora de la historia trabajó con Charles Babbage el padre de la computación y en sus notas describió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina motivo por el que el departamento de defensa estadounidense bautizó con su nombre un lenguaje de programación el nombre de ella Lovelace Lovelace Ada Lovelace pues aquí están estas dos gentes muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a mi tocallito Arturo Torres por estar y acompañarnos por medio del chat gracias Mix por aguantarnos los cortes y soportarme ahora con el dolor de cabeza te lo agradezco mucho lo que queda ahora sí de Arturo Castro les agradece que hayan estado con nosotros y los espero el día de mañana muy buenas noches